Salvador Sánchez, el águila invencible Bienvenidos amigos y amigas de RichieBlog a nuestro especial sobre el más grande boxeador mexicano de todos los tiempos Salvador Sánchez que hemos preparado sus amigos Dr.Cripto y Richie Gracias a Dios nuestro creador que nos da la oportunidad de hacer un episodio más ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Alguna vez Roy Jones Jr. dijo en una entrevista El mejor peleador que he visto, honestamente, el más hábil era un hombre con el nombre Salvador Sánchez Orígenes El originario de Santiago Tianguistenco, Estado de México, nacía un 26 de enero de 1959, el cuarto de 11 hermanos, quien le brindó grandes glorias a su país, México. Hasta su muerte temprana en 1982, a la edad de 23 años. Salvador Sánchez debutó como profesional en 1975 a la edad de 16 años, es decir, que su carrera solo duró 7 años. Esto es una vida muy dura, un campeón forjado por la necesidad. Es un campeón que representa a todo un pueblo, al pueblo mexicano. Y por eso nos identificamos con él. No pudo vivir una vida plena. Sal Sánchez quería retirarse pronto del boxeo para estudiar medicina y volverse un gran doctor. Pero fue un sueño que no pudo cumplir. Medía una estatura de 168 centímetros. Era un hombre devoto a su familia. A pesar de ser campeón del mundo y héroe nacional, siempre se mantuvo cerca de sus padres y hermanos. Nunca olvidó sus raíces y encontró en el boxeo un escape. Un camino que lo llevaría a la misma cima del mundo. Dice, pregunta Carlos Franco López Anaya. Y esto es con referente a los boxeadores de antes, que son eternos. Para nosotros no hay antes, son eternos. Dice, ¿qué opina usted de Salvador Sánchez? Salvador Sánchez era uno de los mejores y grandes. Que pues sinceramente falleció cuando tenía 23 años. Y sí, lo conocía. Yo lo veía. Yo ya lo veía porque entrenaba en el gimnasio donde yo entrenaba. Ahí en los margaritas. Y yo lo veía. Yo hasta comentaba y decía que ahí estaba ese alto, ese chino. Pero no. Dice, sea lo chino. Salvador Sánchez. Él estaba. Yo lo vi. Yo lo vi. Yo creo que yo también ha de haber tenido yo mis 12 años. Entonces todo eso por aquí. Esa pregunta me gustó porque sí era de los más grandes y pues falleció. Pero sí, fue grande porque... El mítico entrenador Cristóbal Rosas, quien también sería el entrenador de Julio César Chávez, sería el entrenador de un joven Salvador Sánchez. Sal Sánchez es sin lugar a dudas el hijo favorito de Santiago Tianguistenco, en donde posterior a su muerte se levantó un monumento a Salvador, el cual aún existe. Incluso en la actualidad, la gente de su pueblo natal aún lo recuerda y lo festeja a su gran campeón. Chava demostraba una fuerza descomunal en sus golpes. Y era altamente disciplinado. Entrenaba como un monje. Flaquito y corrioso, su entrenamiento siempre estuvo a otro nivel. Corría aproximadamente 15 kilómetros en las montañas diario. Tenía una condición física superhumana. Se cuenta que Salvador nunca respiró por la boca en una pelea. Podía luchar los 15 rounds al mismo ritmo y a alto nivel, de principio a fin, sin cansarse. Tan legendaria era su condición física que los puertorriqueños le llamaban el tres pulmones. De niño, tuvo que dejar la escuela para dedicarse de lleno al boxeo, el cual entrenaba a escondidas de sus papás al principio. Probablemente una de las características más importantes de Salvador Sánchez es que era un genio. Era un joven extremadamente inteligente, tanto en el ring como fuera de él. Algunas historias cuentan que su plan a futuro era juntar el suficiente dinero para retirarse del boxeo y empezar una carrera universitaria. Él quería estudiar medicina. Rápido e inteligente, maduro dentro y fuera del ring, con mandíbula de acero, él sabía descifrar a sus enemigos. Peleaba de forma inteligente y su rostro lo reflejaba. No solamente se ganan las peleas luchando hacia adelante. Salvador sabía hacerlo también yendo hacia atrás. Salvador Sánchez nunca fue cortado ni noqueado en ninguna de sus peleas. Así como entraba, salía. Limpiecito. Este es un dato muy interesante y que poca gente conocía. Don Cristóbal Rosas, antes de convertirse en el manager de Salvador Sánchez, era manager de otros campeones, como Romeo Anaya. Y entre ellos, Antonio Becerra. De hecho, Antonio Becerra, el 9 de septiembre de 1977, peleó contra Salvador Sánchez. Y Antonio Becerra quedó registrado en la historia boxística como el único boxeador que logró vencer al futuro campeón mundial Salvador Sánchez. Ese día se disputó el campeonato nacional gallo, entonces pacante. La única persona, el único gladiador que logró derrotar a Salvador Sánchez precisamente fue Antonio Becerra y su récord es de 27 combates, 8 derrotas con 19 knockouts. De sus combates fue noqueado 4 veces, mientras Salvador Sánchez tenía un récord invicto de 18-0-17, en ese entonces cuando perdió por decisión ante Becerra. Esta pelea contra Becerra fue en peso gallo y fue una pelea muy pareja, pero Becerra ganó los últimos dos asaltos porque se vio que Salvador ya le costaba dar el peso y que iba un poco deshidratado, por eso enseguida subió directo a peso pluma sin pasar a peso super gallo. Esta pelea fue en Mazatlán, Sinaloa. Y desafortunadamente, mis amigos, nadie tiene esta pelea grabada. La he buscado en YouTube, pero no la encontré. Ojalá alguien la pudiera compartir. Después de esta dolorosa derrota ante Antonio Becerra, Salvador Sánchez redobló esfuerzos y entrenó más duro que nunca. Se podría decir que a partir de esa noche nació la leyenda del águila invencible. De esta derrota nació el Sal Sánchez que todos conocemos. Por lo que pudo encontrar en el libro de puño y letra de Alejandro Torego y otras fuentes de internet, esta fue una pelea muy cerrada, muy difícil y muy emotiva. Salvador Sánchez estuvo a punto de ser noqueado en el round número 5. Don Cristóbal Rosas, que era el manager de Antonio Becerra, se quedó muy impresionado por la velocidad y por la técnica de Salvador Sánchez, en ese tiempo de 18 años. Vio que tenía grandes cualidades, solamente encontró un punto débil y esa era su defensa. El destino caprichoso más tarde hizo que se dieran de nueva cuenta Don Cristóbal Rosas y Salvador Sánchez, esta vez el 15 de abril de 1978 en Los Ángeles, California. La coincidencia fue que en esa misma cartelera pelearía Salvador Sánchez, que de esta noche se llevaría un empate, y también pelearía Romeo Anaya. Romeo Anaya había sido derrotado por un novato, Anaya venía de más a menos, y es que era muy indisciplinado y muy grosero. Anaya en ese tiempo era entrenado por Don Cristóbal. Romeo Anaya tenía un terrible defecto, era alcohólico, empedernido y sin remedio. Anaya perdió totalmente la pelea contra el alcoholismo, y llegó a un punto de no retorno por indisciplina. Así que Don Cristóbal decidió terminar el contrato con Anaya esa noche, y dio en Sal Sánchez una oportunidad para empezar de nuevo, esta vez con un pupilo limpio, humilde y libre de adicciones. Esa noche, mis amigos, en alguna de las pausas, Don Cristóbal fue a ver a Salvador Sánchez y le dio su tarjeta. Sal Sánchez le dijo a Don Cristóbal que no se sentía a gusto entrenando en Reynosa, pues su apoderado en ese tiempo era Onésimo Treviño. Onésimo Treviño no trataba muy bien a Salvador Sánchez. Sal Sánchez le manifestó a Don Cristóbal su deseo de regresar a la Ciudad de México con los suyos. Y en los siguientes días, Don Cristóbal se arregló con Treviño y se llevó a Sal Sánchez al gimnasio Margarita, el laboratorio donde se forjaría al futuro campeón y leyenda. De los tres campeones mundiales que tuvo Don Cristóbal, a uno lo acabó el alcohol, el otro murió en un terrible accidente automovilístico y el tercero fue destronado por ríos caseros y la bruma de las malas amistades. Con Cristóbal, Sal Sánchez se fue a la cima, apareció pronto en las listas del Consejo Mundial de Boxeo y se enfrentó al fin con el campeón pluma Danny El Coloradito López en Phoenix, Arizona, el 2 de febrero de 1980. Fue cuando empezaron a entrenar en San José y Turbí de Guanajuato. Sal Sánchez era muy disciplinado. En las peleas nunca abría la boca, lograba una condición física de primera y como los mexicanos se descuidan en las fiestas de fin de año y la pelea era en febrero, pues muchos pensaban que Salvador Sánchez iba a llegar muy descuidado, pero Sal Sánchez no era borracho, no le gustaba el alcohol, no fumaba, no tenía ningún vicio. Todo un ejemplo, un muchacho ejemplar verdaderamente. Fue una pelea muy dura contra el coloradito. Desde el principio dominó Salvador, él llevó la iniciativa y en el primer round lo tiró. Después de que Don Cristóbal lo empezó a entrenar, a Salvador Sánchez ya no le entraban tan fácilmente los golpes. En esta pelea se ve que Salvador Sánchez tiene una defensa de acero. La pelea era a 15 rounds y dos no se cubrieron. Para la revancha cuatro meses más tarde, Salvador Sánchez acabó con el coloradito en el asalto 14. Vinieron entonces las defensas. La que puede ser calificada como central fue la número 6 contra Wilfredo Gómez, que se significó en Las Vegas el 21 de agosto de 1981. Sal Sánchez estaba muy picado en el amor propio. Wilfredo andaba muy hablador y por eso a Sánchez le dio mucho coraje, le dio mucha rabia todo lo que Wilfredo estuvo hablando. José Suleiman, el presidente del boxeo mundial, está con nosotros. Carlos Palomino está aquí. Lo felicito, es usted un gran campeón de lo mejor que ha tenido México en su historia. Estoy orgulloso de usted, Salvador. Además un ejemplo y que sigue usted dando ese ejemplo al mundo y a los jóvenes. Con otro gran, a que Dios miro, Carlos Palomino. Felicitaciones, Salvador. Una tremenda pelea mía. Quiero preguntarte, hacerte una pregunta. Se hablaba mucho tanto del poder de Gómez. Sentite los golpes en cual momento. Efectivamente. No me llegó a lastimar con ningún golpe, pero se siente inmediatamente la pesadez de sus puños. ¿Te sorprendió a ti que pudiste lastimarlo en el primer round? No, no me sorprendió porque yo me preparé para luchar desde el primer round como lo demostré. Muchas gracias y felicitaciones otra vez. Que dures muchísimo. Saludos. Ok, vamos a girar aquí. Vamos a entrar a Larry. ¡Bien, traigo a este lado! Fue una pelea que despertó pasiones. El otro se dedicó a decir barbaridades y medias. Que lo iba a noquear, que lo iba a matar, que lo iba a retirar, que era un jovencito bueno para nada. Y Salvador no decía nada. Calladito. Siempre se quedaba callado. No le siguió el juego. No le siguió la corriente a este hablador. Por parte de Wilfredo subió al ring un conjunto tropical. Y por Salvador hubo un mariachi. Y hasta entre los músicos había pique. Y en el primer round cuando Salvador Sánchez tiró a Wilfredo Gómez, Don Cristóbal gritó, ¡Ya chingamos! Don Cristóbal pensó en un knockout tempranero. Pero para su sorpresa, el boricua resistió. Y en el octavo se consumó la victoria de Sal Sánchez. ¿Y después qué era el objetivo? El objetivo de Sal era enfrentarse a Alexis Arguello. Ese era el sueño de Sal Sánchez. Esa era la meta. Sí, ese era el plan. Para Sal Sánchez, Alexis Arguello era el peleador perfecto. Él quería invadir la división no superpluma, sino ligera, pues en superpluma no había rivales atractivos. Don Cristóbal estaba muy contento con el muchacho, por su disciplina sobre todo. Y después vino la terrible sorpresa del accidente. Lo enterraron un sábado en Santiago, Yanguistenco. Ese día llovió. Algunos dicen que esos días de la tragedia por la reacción popular son comparables a cuando murió Pedro Infante. Salvador estaba en plena juventud. En el apogeo de su carrera, dejó la imagen de un peleador inteligente con un estilo espectacular. Muchos desearían creer que tan solo fue un simple accidente, pero hay motivos de peso para señalar que muy probablemente fue un asesinato. El 2 de febrero de 1980, encaró a Dani López en una arena ubicada en Phoenix, Arizona. Dani Coloradito López era el favorito esa noche y dejó a todos atónitos Salvador Sánchez al darle una tremenda paliza al coloradito, derribándolo en el episodio número 13. Salvador Sánchez, el Bruce Lee del boxeo, se enfrentaba a Dani Coloradito López por el campeonato mundial de peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo. Dani López nació en una reservación india, en Utah, Estados Unidos. Su estrategia era simple, acorralar a Salvador y tirarlo con un buen golpe. Era su defensa número 9 del título. Sal Sánchez, por su lado, con tan solo 21 años, era un genio en el ring. Su semblante era de hielo. Salvador Sánchez le daría una tremenda paliza a Dani, el coloradito, rematándolo en el 13º round, terminando la paliza en knockout técnico. Sal Sánchez, en una entrevista posterior a la pelea, diría lo siguiente sobre el coloradito. Me presentó una pelea muy fuerte, muy fuerte, pero fuera de inteligencia, porque es lo que a él le faltó, inteligencia. Él se basa en su pegada y nada más, tal vez en un golpe de suerte, que él pensó darme, pero nunca llegó a ese golpe de suerte. En los hombros de su gente, Salvador Sánchez estrena sonriente el cinturón de campeón mundial pluma CMB, que le arrebató en Phoenix, Arizona, a Dani López ante 6.000 personas y auditorio de televisión nacional. El mexicano fue declarado vencedor a los 52 segundos del 13º round, porque el ahora excampeón estaba sufriendo innecesario castigo. Fue así que se adjudicó el cetro del Consejo Mundial de Boxeo de Peso Pluma. Sal Sánchez defendería este título en nueve ocasiones seguidas y se iría a la tumba ostentando el título de campeón del mundo Peso Pluma, el cual dejaría bacala. The Arizona Daily Star, 13 de abril de 1980, Tucson, Arizona. Sánchez agresivo retiene su título. El retador Rubén Castillo a la izquierda aterriza un golpe en la barbilla del campeón Salvador Sánchez durante la pelea al título de ayer. El campeón quiere una revancha contra Castillo encuentra defender el título un placer. por Calvin Reinhardt para The Arizona Daily Star. Salvador Sánchez, el orgullo de México, disfrutó su primer pelea defendiendo su campeonato pluma por el Consejo Mundial de Boxeo. Fue una pelea de boxeadores, dijo, me gustó. El campeón de 21 años de México le ganó por decisión unánime a Rubén Castillo de Bakersfield, California, en una pelea a 15 rounds el día de ayer en el Tucson Community Center. Ambos son boxeadores excepcionales. Sánchez demostró esto cuando le arrebató su campeonato en la división de las 126 libras a Dani Coloradito López en febrero. Esta pelea fue más difícil y una mejor pelea, dijo Sánchez. Castillo es un mejor boxeador que López. Y me preparé diferente para esta pelea y fue una pelea diferente. Sánchez dijo que las tácticas de Castillo por confundirlo no funcionaron. Después de rodearlo en círculos por la izquierda la primera mitad de la pelea, Castillo empezó a moverse a la derecha. Yo esperaba que se cambiara a pelear con la zurda, pero nunca lo hizo, dijo Sánchez, quien ganó su pelea número 34. Sánchez le dijo a Castillo mientras abandonaba en el ring para ser entrevistados que a él le gustaría una revancha. ¿Tan pronto como terminó el round número 15? Yo ya estaba listo para pelear con él de nuevo, dijo Sánchez, quien voló a casa la noche pasada. El diario Mundo Latino de Salt Lake City, Utah publicaba el 7 de mayo de 1980 la siguiente noticia. Para diciembre quedó la pelea Sánchez-Gómez-San Juan. El apoderado del campeón peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo, CMB, el mexicano Salvador Sánchez, dijo que ha aceptado que su pupilo exponga el título ante el puertorriqueño Wilfredo Gómez, monarca supergallo. La pelea será seis meses después de que Sánchez exponga su título ante Dani López, así que espero que ello ocurra a fines de año, dijo Juan José Torres Landa, quien viajó ayer a San Juan para presenciar el combate en que Gómez noqueó en cuatro asaltos al nigeriano Eni Ndugu. Gómez dijo que la pelea con el ganador del combate, Sánchez López, que se celebrará el 21 de junio en Salt Lake City, Estados Unidos, debe ser dentro de 90 días y no en seis meses. Landa dijo que Gómez está solicitando 400 mil dólares por pelear por el título pluma y admitió que Sánchez tiene que ganar el doble porque es el campeón. Explicó que nunca había visto pelear a Gómez y lo elogió por su rapidez. Es un magnífico campeón y porque no tiene rival como Super Gallo va a invadir el peso pluma. Gómez, que ganó más de 100 mil dólares por el encuentro de ayer, dijo que descansará una semana y el 16 de mayo expondrá el título aquí ante un rival a designar. El 25 de junio de 1980 el diario Mundo Latino de Salt Lake City, Utah publicaba desde un rincón por Edgardo Rodríguez, cronista deportivo del mundo latino. Al día siguiente en Las Vegas, Salvador Sánchez volvió a derrotar a Dani Red López en la categoría de los plumas como para no dejar ninguna duda de su anterior enfrentamiento en Tucson cuando le arrebatara el título igual que la primera vez su triunfo fue por knockout técnico pero en un round más de duración. En esta oportunidad el referee detuvo la pelea en el asalto número 14. De cualquier manera a esta altura ya ganaba por punto Salvador Sánchez y ahora López deberá ir pensando en un retiro cercano. Han quedado disipadas las dudas y el Colorado de Utah no creemos que vuelva a tener otra chance por la corona. A los 28 años y con una carrera en descenso sería lo mejor colgar los guantes y a otra cosa. ¿A ustedes no les parece lo mismo? El 24 de septiembre de 1980 el diario Mundo Latino de Salt Lake City, Utah escribía la siguiente nota Salvador Sánchez retuvo el título Fallo Protestado San Antonio, Texas Septiembre El mexicano Salvador Sánchez se recuperó de un mal comienzo y derrotó hoy por decisión dividida de los jurados al guyanés Patrick Ford reteniendo así el título pluma del Consejo Mundial de Boxeo. El juez José Escalante dio la pelea a Sánchez 148 a 139 el juez Adé Bainum favoreció también el campeón 145 a 141 y el tercero Ramón Berumen de México la vio empatada tanto el apoderado de Ford como su entrenador reaccionaron airados al conocerse la decisión y dijeron que le habían robado la pelea a su pupilo antes de la pelea presentaron protesta oficial por el hecho de que dos de los jueces eran de México de donde Sánchez es oriundo Ford extremadamente alto para la categoría aprovechó su mayor alcance para conectar fuertes golpes a su adversario en los primeros rounds en el tercero le propinó una tremenda izquierda a Sánchez que comenzó a sangrar de la nariz pero a partir del cuarto round el campeón pasó a la ofensiva después de la pelea el promotor Don Giorgino anunció que Sánchez se enfrentará al campeón supergallo Wilfredo Gómez de Puerto Rico dentro de 90 días posiblemente en Las Vegas en una pelea en la que el campeón mexicano percibirá una bolsa de más de un millón de dólares y Gómez 500 mil dólares Ford era la imagen de la desazón en su vestuario y declaró que en su opinión había ganado la pelea varios de sus colaboradores sostuvieron que el guyanés fue robado sé que gané el combate estoy orgulloso de haber dado tanta pelea dijo el perdedor añadió que será su manager quien decida si presentará una protesta al fallo Stanley Moore director del consejo de deportes de Guyana criticó el que el CMB permita que dos jurados de una pelea por un título mundial sean del mismo país estas reglas son injustas dijo está claro que a Patrick Ford le robaron la pelea agregó Kit Nacimento un funcionario guyanés es una desgracia que el sistema de boxeo controlado por los norteamericanos permitan un combate cuando uno de los boxeadores tiene que pelear contra jurados entregados sería bueno que ordenen a Sánchez que conceda una revancha en un país neutral con jurados neutrales el mexicano por su parte rechazó las quejas de su rival pueden pensar lo que quieran pero los tres vieron la pelea de haber perdido yo la pelea probablemente yo estaría diciendo lo mismo que los allegados al guyanés declaró Sánchez el 12 de noviembre de 1980 el diario Mundo Latino hacía la siguiente nota Laporte inicia su entrenamiento para Sánchez San Juan Puerto Rico el puertorriqueño Juan Laporte que el 13 de diciembre le disputará el título pluma del Consejo Mundial de Boxeo CMV al mexicano Salvador Sánchez inicia hoy aquí la parte final del entrenamiento para la pelea más importante de su vida Laporte que desde 1968 está radicando en Nueva York aprovechará el clima cálido de San Juan para entrenarse y tratar de mejorar su técnica defensiva Sánchez es gran favorito para vencer a Laporte un boxeador desconocido en el país en una pelea a 15 asaltos que sostendrán en Las Vegas Nevada debe ser un rival fácil para Sánchez porque es un muchacho joven dijo Raúl Márquez uno de los asesores del puertorriqueño Wilfredo Gómez campeón super gallo que aspira a una pelea con Sánchez Salvador Sánchez el caballero del ring contra Juan Laporte era la cuarta defensa del título mundial de peso pluma de Chava lo exponía contra Juan Laporte quien algún día sería campeón del mundo nacido en Guayama Puerto Rico pero criado en Nueva York al chico duro de Brooklyn se le presentaba su oportunidad de oro pero a pesar de su increíble pegada la verdad es que Sal Sánchez en ese momento estaba a otro nivel era el peleador perfecto estaba en la mejor condición de su vida y simplemente no tuvo oportunidad Sal Sánchez ganaría a Laporte por decisión unánime en una pelea que duró los 15 rounds pactados Sal Sánchez quedó tan impresionado del aporte que al terminar la pelea le dijo que él sería el siguiente gran campeón peso pluma todo esto sucedió un 13 de diciembre de 1980 en El Paso, Texas Salvador Sánchez defenderá su título ante el español Roberto Castañón México DF El Consejo Mundial de Boxeo informó hoy que dio permiso al campeón pluma Salvador Sánchez para que realice una defensa opcional antes de enfrentarse al retador oficial quien es el puertorriqueño Wilfredo Gómez esto sucedió después de que el organismo boxístico se comunicó con Gómez a quien le preguntaron que si no había inconveniente para que Salvador Sánchez antes de enfrentarse a él hiciera una defensa opcional lo cual aceptó al boricua asimismo el CMB dijo que no desconocería Wilfredo Gómez como retador y que se esperaría a que resolvieran sus problemas para después disputar el campeonato que ostenta el mexicano así pues Salvador Sánchez efectuará su quinta defensa del título frente al español Roberto Castañón en tanto que Gómez expondrá su título supergallo frente al tejano Mike Ayala por otro lado se informó que el contrato que firmó el mexicano para enfrentarse a Wilfredo Gómez ya fue registrado en el CMB y en la Comisión Atlética de Nevada adelantan la pelea de Sánchez México DF Cristóbal Rosas manager del campeón pluma del Consejo Mundial de Boxeo Salvador Sánchez anunció hoy aquí que la pelea que su pupilo tenía contra el español Roberto Castañón que se iba a realizar el 28 de marzo fue adelantada para el 22 del mismo mes el manejador del Monarca indicó que el promotor Don Giorgino le informó lo anterior en virtud de que la televisión norteamericana ya tiene un compromiso para el día 28 y no podría transmitir la pelea el diario Fort Worth Star Telegram de Fort Worth Texas hacía la siguiente nota corta el 23 de marzo de 1981 Sánchez con sus ojos en Gómez Las Vegas Nevada con una victoria fácil sobre el contendiente número 1 Roberto Castañón con seguridad detrás de él el campeón peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo Salvador Sánchez dice que quiere pelear con el campeón del CMB Super Gallo Wilfredo Gómez quien se está moviendo a las categorías de peso pluma Sánchez tuvo pocos problemas con Castañón en la pelea televisada a nivel nacional este domingo en el Cesar's Palace finalmente deteniendo al retador cuando el referee David Perl detuvo la pelea en el minuto 1 con 9 segundos del round 10 después de una ronda de golpes del campeón pero Sánchez quien tiene un récord de 37 victorias un empate y una derrota claramente tiene su mente en Gómez después de la pelea deseo que mi siguiente defensa sea contra Gómez dijo quiero probar que lo puedo vencer Sánchez bien puede conseguir su deseo el presidente del CMB José Sulaiman dijo que una junta se había organizado para firmar la pelea absolutamente dijo Sulaiman él tendrá que encontrarse con Gómez a continuación Mundo Latino de Salt Lake City Utah el 6 de mayo de 1981 hacía la siguiente nota Sánchez contra Gómez San Juan Puerto Rico el puertorriqueño Wilfredo Gómez campeón supergallo del Consejo Mundial de Boxeo anunció hoy que enfrentará al campeón pluma el mexicano Salvador Sánchez a fines de junio junto con el anuncio Gómez dijo que no combatirá el próximo mes con el estadounidense de California Juan Kit Mesa como se había anticipado en medios deportivos Gómez dijo que el promotor norteamericano Don King le comunicó que se estaban haciendo gestiones para que el combate con Sánchez en que estará en juego el título del mexicano se efectué en junio en Las Vegas la pelea preparatoria con Mesa estaba fijada para el 9 de mayo también en Las Vegas parece que Mesa no quiere pelear conmigo porque cree que puede recibir una oportunidad por el título más adelante manifestó Gómez en una entrevista periodística Mesa está ubicado en el cuarto lugar de los aspirantes de peso supergallo en el escalafón del CMB por su parte el asesor legal de Gómez Francisco Valcárcel dijo que se puso en contacto con los apoderados de Sánchez y que ellos están de acuerdo en que la pelea se efectúe en junio ni Sánchez ni Gómez van a tener combates antes de lo que se acordó por el campeonato no es factible que Wilfredo pelee en mayo si aspirará la corona de los plumas en junio agregó Valcárcel Sánchez recibirá una bolsa estimada en 1.7 millones de dólares por arriesgar su título con Gómez quien recibirá 500 mil dólares voy a concentrarme en los entrenamientos para medirme con el mexicano creo que no me va a afectar el no realizar otra pelea de todas maneras noqueo a Sánchez afirmó Gómez aparentemente el puertorriqueño que ha defendido con éxito su corona supergallo no tiene dificultades de peso para subir a la categoría inmediatamente superior mundo latino de Salt Lake City Utah hacia la siguiente nota el 20 de mayo de 1981 esquina neutral por Rodolfo B. García editor deportivo de La Opinión ensalada deportiva entre puntos suspensivos Wilfredo Gómez todavía no gana el campeonato mundial pluma CMB y ya anunció al mundo pugilístico que hará su primera defensa titular contra Rubén Castillo el mismo que hace algunos días fue derrotado en Bakersfield por Calvin Lampkin refiriéndose a su tan llevada y traída pelea contra el mexicano Salvador Sánchez el invicto puertorriqueño dijo Sánchez ha derrotado a puros peleadores mediocres lo destruiré en 7 rounds porque tengo el golpe y el estilo para vencerlo Salvador es débil ante el ataque a los bajos no tiene nada que ver ante mí yo no sabía que Sánchez iba a pelear gratis cuando exponga su corona de 126 libras no cabe la menor duda de que Wilfredo Gómez libra por libra y pulgada por pulgada es uno de los mejores púgiles de la actualidad Wilfredo es rápido de manos y de pies sabe colocar sus golpes en el terreno corto y largo es un boxeador de amplios recursos y pega fuerte pero es innecesario que esté gritando a los cuatro vientos de que es muy superior al campeón pluma si llegan a pelear lo más probable es que Wilfredo por su brillante record suba al entarimado como ligero favorito pero si es cierto que Salvador ha vencido a un buen número de oponentes mediocres lo mismo se puede decir del boricua yo no he sabido todavía de que Gómez haya derrotado a un Willy Pep un Henry Armstrong un Baby Arismendi o un Kit Chocolate hace ya casi un año que están trabajando una pelea entre los dos campeones y Gómez no ha dejado de imitar a Cassius Clay después si Wilfredo realmente realmente derrota Sánchez y lo destruye en siete rounds habrá vencido a un adversario que llegó a campeón derrotando a puros púgiles mediocres según las mismas palabras de Gómez de cualquier manera si materializa la pelea será una de las más interesantes en la división de los plumas porque en ese peso pelearían Wilfredo subiría el entarimado como retador tratando de adjudicarse el cetro de 126 que ostenta Sánchez la siguiente nota fue hecha por el diario Mundo Latino de Salt Lake City Utah el 24 de junio de 1981 Wilfredo Gómez sigue insistiendo que noqueará a Salvador Sánchez San Juan Puerto Rico el campeón supergallo del consejo mundial de boxeo CMB Wilfredo Gómez aseguró hoy que no tendrá dificultad en dar el peso de la categoría pluma para la pelea que disputará el sábado con el costarricense Raúl Huracán Silva presentado como campeón centroamericano y del Caribe de la división no puedo perder con Silva porque ello pondría en peligro la pelea por el campeonato mundial peso pluma ante el mexicano Salvador Sánchez dijo Gómez quien ha ganado 34 peleas por knockout tras debutar como profesional con un empate en cuatro asaltos con el panameño Jacinto Fuentes a quien noqueó en el desquite Gómez es favorito 10 a 1 para noquear antes de ocho asaltos a Silva que es desconocido aquí el costarricense ganará 4 mil dólares por este encuentro el campeón es el promotor de la velada el combate es de carácter preparatorio para el encuentro que en agosto Gómez sostendrá con el mexicano Sánchez en Las Vegas, Nevada y en donde ganará unos 500 mil dólares el campeón Pluma recibirá 1 millón 700 mil dólares la bolsa más alta para un peleador mexicano que supera el millón y medio que ganó José Pipino Cuevas cuando perdió el título welter de la Asociación Mundial de Boxeo AMB ante el norteamericano Tommy Hearns Gómez entrena diariamente y ha reducido de peso pero aún se encuentra por encima del límite de peso Pluma no pelea desde noviembre pasado cuando defendió con éxito por decimatercera ocasión su título noqueando al colombiano José Cervantes Kit Pambelito el panameño Saúl Plomito Espinosa entrenador del campeón considera que su pupilo no tendrá dificultad en noquear a Silva tengo más experiencia que Sánchez nunca ha peleado con un pegador como yo y cuando lo alcance se cree lo noquearé al igual que hice con Carlos Zarate cuando era el campeón mundial gallo y en una nota más del diario Mundo Latino del 8 de julio de 1981 nos informan Sánchez Gómez en Las Vegas San Juan Puerto Rico el puertorriqueño Wilfredo Gómez campeón super gallo del consejo mundial de boxeo CMB comenzará en julio los preparativos para un combate titular ante el campeón Pluma el mexicano Salvador Sánchez es definitivo que la pelea con Sánchez se efectuará en Las Vegas Nevada el 21 de agosto y ya me lo ratificó el promotor Don King dijo Gómez negando versiones en el sentido de que el combate podría ser aplazado el invicto pegador puertorriqueño venció anoche por knockout en el tercer asalto al costarricense Raúl Huracán Silva el panameño Saúl Plomito Espinosa entrenador de Gómez dijo que mañana regresará a su país y retornará para el 6 de julio cuando el campeón super gallo comience su preparación para el pleito contra Sánchez a continuación recordemos una de esas peleas más importantes que tuvo nuestro campeón mexicano en su carrera a Salvador Sánchez los norteamericanos le tenían varios apodos le decían The Invincible Eagle o el águila invencible también le llamaban el Bruce Lee del boxeo y bueno una de sus peleas más recordadas es aquella donde se enfrentaba a Wilfredo Bazuka Gómez Wilfredo Gómez era 3 veces campeón del mundo en su época era considerado el asesino de boxeadores mexicanos y era todo un héroe en Puerto Rico ya que años atrás había derrotado al gran boxeador mexicano Carlos Zárate Carlos el caña Zárate bueno pues es de los campeones mexicanos más grandes que hemos tenido es toda una leyenda en esa pelea contra Gómez ambos boxeadores estaban empatados en cuanto al porcentaje de victorias por knockout siendo que Carlos el caña Zárate quien era campeón mundial de peso gallo tenía 52 victorias con 51 knockouts mientras que el campeón defensor mundial de peso super gallo Wilfredo Gómez tenía una marca de 21 victorias con 21 knockouts Zárate cayó al suelo cuatro veces y probó el amargo sabor de la derrota por primera vez en su carrera cuando fue derrotado por knockout técnico en el quinto asalto sin embargo el chisme suculento nos dice que Zárate estaba enfermo de gripa y que fue obligado a pelear en ese momento por la presión de su manager el cuyo el tormentoso Hernández y sus promotores quienes no deseaban que esta pelea se suspendiera Wilfredo Gómez quería subir de la división de peso super gallo a pluma para arrebatarle el título a Sánchez Wilfredo Gómez es una de las grandes leyendas del boxe en Puerto Rico y es considerado un héroe nacional la verdad es que Wilfredo era muy talentoso pero era bastante hablador fuera del ring cómo no serlo si era tan bueno pero caray caray se pasaba Sal Sánchez defendía su título de peso pluma contra Wilfredo Gómez el 21 de agosto de 1981 en el Cesar's Palace de Las Vegas Wilfredo le había dicho a Sal que no iba a aguantar más allá del octavo round le llamó marica le dijo que no tenía los huevos para pelear con él y hasta le dijo tómate una foto porque después de la pelea no te van a reconocer Sal respondió hablaré en el ring el pleito era real Wilfredo aprovechaba cada oportunidad que tenía para molestar a Sal y Sal Sánchez ya estaba cansado ya estaba harto y dejó que sus puños hablaran por él Salvador Sánchez tiró desde el primer episodio al gran campeón puertorriqueño era una batalla personal fue probablemente la única batalla que Sal se tomaría personal por todas esas ofensas que Wilfredo le había tirado pero a base de poderosas y certeras combinaciones le dejaría a Wilfredo bien claro quién era el mejor Wilfredo Gómez antes de la pelea había anunciado de forma pública que Sal Sánchez no pasaría más allá del round 8 y tan personal lo tomó Sal Sánchez que no dejó pasar a Wilfredo más allá del octavo round fue insano desde el principio incitaba mucho al morbo ¿cuál de esos dos grandes boxeadores caería? eran antagonistas desde la personalidad misma Wilfredo Gómez era un boricua mocizo aguerrido con aires de galán tipo Tony Montana le gustaba la fiesta y beber acompañado de mujeres hermosas vivía en Miami durante la conferencia de prensa fue todo un fanfarrón alardeo que terminaría con Sal Sánchez y tan solo 8 rounds el pretexto para este tiro es el cinturón que acredita al portador como campeón mundial peso pluma del consejo mundial de boxeo Don King Productions Inc es la encargada de cobrar las entradas y pagar el salario de los pugilistas The Chilicotti Gazette The Chilicotti Ohio hizo la siguiente nota el 22 de agosto de 1981 Sánchez retiene su título Las Vegas Salvador Sánchez utilizó una impresionante combinación de izquierda a derecha para mandar a Wilfredo Gómez casi a través de las cuerdas en el octavo round y retiene su título peso pluma por el consejo mundial de boxeo esta noche del viernes dándole a Gómez su primera derrota El referee Carlos Padilla detuvo la pelea pactada 15 rounds en el minuto 2 con 9 segundos del round 8 a pesar de una débil protesta de Gómez el campeón CMB Super Gallo Sánchez controló la pelea desde temprano en el primer round cuando utilizó un gancho izquierdo para mandar a Gómez a la lona para la cuenta de 8 Gómez continuó peleando pero era claro que estaba fuera de sí El ojo derecho de Gómez estaba casi cerrado por una contusión masiva en su mejilla derecha que causó que el lado derecho completo de la zona superior de su cara se hinchara Su ojo izquierdo estaba casi cerrado pero no estaba tan mal como su ojo derecho En el diario Mundo Latino aparecía en portada en la sección deportiva la siguiente nota Salvador Sánchez apabulló a Wilfredo Gómez hay campeón para muchos años más Salvador Sánchez campeón por muchos años Salvador Sánchez lo mató Esta es la verdadera expresión que podría usarse sin ánimo peyorativo alguno pero la verdad sea dicha luego del viernes creemos que Wilfredo Gómez estará mudo por muchos años quizás por el resto de su vida No creemos necesario hacer un comentario del combate round por round porque de los siete y pocos según dos del octavo vistos Salvador Sánchez se había adjudicado según nuestra cuenta tres por uno que le vimos ganar a Gómez siendo el resto empate Miradas así las cosas y teniendo en cuenta la caída en el primer round de Gómez al momento de llegar el knockout ya Sánchez llevaba ligero margen a su favor la superioridad fue tremenda y no hay dudas al respecto tanto que nos parece que por lo visto no cabe ni la más remota posibilidad de revancha duro para Gómez que anduvo pronosticando noquear al campeón sin pensar que esta vez se enfrentaba al mejor boxeador del momento tal cual lo demostró el mexicano en Las Vegas nos parece que el final llegó en el momento justo y humano porque en esos momentos la cara de Gómez estaba desfigurada la continuación del combate hubiera sido de peores consecuencias físicas para el puertorriqueño que habrá aprendido esta vez una buena lección de humildad y no echarla en saco roto porque aunque parezca extraño esa lección de humildad vino precisamente del lado del campeón la nota anterior fue del 26 de agosto de 1981 de mundo latino de Salt Lake City y esta nota es del 9 de septiembre de 1981 y dice Gómez proyecta nueva campaña para obtener una revancha con Sánchez San Juan el puertorriqueño Wilfredo Gómez campeón supergallo del consejo mundial de boxeo CMB anunció hoy que proyecta reaparecer en un combate preparatorio a 10 asaltos aquí como parte de un intento por conseguir un desquite ante el mexicano Salvador Sánchez campeón pluma que lo noqueó y le quitó lo invicto Gómez se reunirá el martes con los periodistas para hablar más ampliamente sobre su futuro tras fracasar en conquistar el título pluma del consejo mi meta futura es volver a combatir contra Sánchez dijo Gómez a la prensa tuve la noche negra y Salvador una esplendorosa derrotándome y no tengo excusas sin embargo Gómez anunció que corregirá algunos errores cometidos en sus entrenamientos el monarca supergallo dijo que proyecta pelear 10 asaltos frente a uno de estos tres peleadores el español Roberto Castañón el japonés Royal Kabayashi o el californiano Rubén Castillo Gómez noqueó a Kabayashi cuando el japonés le retó por el título supergallo Francisco Valcarcel asesor legal de Gómez dijo que este no renunciará al título supergallo y lo defenderá a fines de año lo que vuelve un gran campeón una leyenda son sus hazañas y Salvador Sánchez logró bastantes hazañas en su corta vida 6 lbs este joven ha un record de 42 wins 1 loss 1 draw con 30 knockouts de México City México el campeón del mundo de la cansa de la cansa de la cansa es Salvador Sánchez Salvador Sánchez Sánchez y finalmente llegamos a la fight Sánchez va a estar wearing no trunks en el mundo del boxeo es fácil enojarse por las peleas que pudieron haber sido y que jamás logramos ver el respetable público siempre estaremos añorando esas peleas de ensueño porque queremos medir el poder de nuestros guerreros para elevarlos al podio de ídolos inmortales en el boxeo es muy fácil enojarse por todos esos combates fabulosos que nunca fueron o que nunca serán pero los fanáticos de las peleas desde hace mucho tiempo sabemos que siempre es mejor estar agradecidos por lo que tienes que preocuparte por lo que los crueles promotores del boxeo te niegan y así casi cuatro décadas después podemos mirar hacia atrás con renovado aprecio la pelea soñada que fue entre dos grandes campeones Asuma Nelson y Salvador Sánchez pongámonos en contexto antes de empezar con la pelea los fanáticos y los expertos del 82 merecen ser perdonados por no reconocer la calidad la calidad del peleador ganés pues esta pelea fue la que puso a Asuma Nelson en los reflectores antes de esta pelea nadie lo conocía Asuma Nelson prácticamente era un desconocido nadie fuera de Ghana sabía nada sobre Asuma Nelson quien tenía un récord miserable de 13 combates y que fue traído como reemplazo en el último minuto porque Sal Sánchez iba contra Mario Miranda no contra Asuma Nelson Mario Miranda se lesionó y tuvieron que traer a Nelson aparte de tener el título de peso pluma no poseía calificaciones para una oportunidad en un campeonato mundial en absoluto y mucho menos una pelea contra el hombre considerado como uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos como resultado menos de 6 mil personas se presentaron en el Madison Square Garden aquella noche por eso les digo no podemos culpar a los aficionados de aquel tiempo porque Asuma Nelson realmente se presentaba como un auténtico desconocido y vaya peleón vaya tirazo nos dieron este par de gladiadores y en contraste con Asuma Nelson Sal Sánchez con solo 23 años de edad entró al ring con el manto de la grandeza ya sobre sus hombros desde que se convirtió en profesional en 1975 su carrera se había movido rápido casi tan rápido como los autos deportivos que amaba conducir luchó con mucha frecuencia al menos 6 combates por año y desde que golpeó a Dani López para ganar la corona de peso pluma había logrado nueve defensas del título en solo dos años su acojonante y emocionante victoria por knockout sobre Wilfredo Gómez consolidó su estatus de superestrella libra por libra como uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos el promotor Don King había comenzado recientemente las negociaciones para una super pelea de mucho dinero entre Sal Sánchez y el rey del peso ligero Alexis Arguello y en este punto realmente no se sabía hasta dónde podrían llevarlo los talentos del joven Salvador después de haber aparecido en la televisión en casi todas sus victorias por el título el público norteamericano había llegado a admirar su precisión de contragolpe su barbilla de granito y su excelente resistencia pero para sorpresa de todos necesitaría de todos estos atributos para superar al valiente desafío de Asuma Nelson en uno de los combates más emocionantes en la historia del boxeo desde el primer round mis amigos Asuma Nelson sin nada que perder y mucho que ganar y un ruidoso contingente de compañeros ganeses en las gradas cantando y vitoreando fue un torbellino de energía cinética atacando con abandono y disparando grandes golpes desde todos los ángulos Salvador Sánchez en un comienzo notoriamente estuvo lento pero aún así la ferocidad de las primeras incursiones de Asuma Nelson sorprendió a todo mundo Asuma Nelson con toda la gallería había venido desde gana para patearle el trasero al águila invencible o por lo menos eso creía muchos conocedores del boxeo creen que este fue el gran error de Asuma Nelson iniciar con todo desde el principio ya que Salvador Sánchez lo estuvo midiendo y lo estuvo analizando y sobre todo lo estuvo agotando y fue más de lo mismo en el segundo round con Asuma Nelson faltando del respeto a Salvador Sánchez haciendo que el campeón fallara y luego contrarrestando con fuertes disparos de cualquier mano la derecha recta demostró ser el arma más efectiva de Asuma Nelson y por lo tanto el siempre paciente y astuto Salvador Sánchez buscó contrarrestar con su gancho de izquierda se venía el tercer round y poco más de lo mismo a pesar de que Salvador Sánchez si logró conectar fuertes golpes que cimbraron a Nelson era muy claro que las tarjetas se las estaba llevando Asuma Nelson Asuma Nelson realmente sorprendió a todos con este inicio tan explosivo tan voraz tan devastador muy bien en el africano y Salvador Sánchez con toda la jerarquía y con toda la experiencia cabe destacar que jamás se desesperó estuvo midiendo en todo momento estuvo buscando espacios y estuvo descifrando a Asuma Nelson Sal Sánchez en entrevistas posteriores dijo que se la pasó tres rounds para descifrar el estilo de Asuma Nelson que lo tenía totalmente desconcertado al principio y el cuarto round sin duda alguna se lo llevó Asuma Nelson emboscando a Salvador Sánchez hacia el fin del round con derechas duras y con ganchos viciosos en el vientre le pegó un uppercut durísimo una izquierda al estómago que pareció desinflar totalmente a Sal Sánchez y después de este round Sal Sánchez ya se estaba quejando de que se sentía débil y Nelson continuaba haciendo su trabajo una determinación implacable la de Asuma Nelson el profesor de gana sabía que se la estaba jugando el todo por el todo no tenía nada que perder y todo por ganar salió muy valiente muy aguerrido y muy determinado a ganar y a noquear a Salvador Sánchez Salvador Sánchez con toda la autoridad y con toda la jerarquía que tenía en ese momento nunca se desesperó nunca se quejó siguió midiendo siguió buscando y sobre todo siguió cazando estudiando para encontrar el punto débil de Asuma Nelson que después llegaría a encontrar Asuma Nelson en esos ataques tan brutales enseñó toda la baraja de posibilidades enseñó todas sus armas y eso Sal Sánchez lo iba a explotar en los próximos rounds bastante bien y Asuma Nelson continúa siendo gala de un excelente box haciendo lo que sabía hacer en el quinto round sacudiendo a Salvador Sánchez con un gancho sordo a mitad del round el último minuto de este round fue una pelea mano a mano me das te doy me das te regreso sin embargo a Salvador Sánchez no le alcanzaba para ganar la pelea y hasta aquí iba ganando Asuma Nelson el sexto round más de lo mismo Asuma Nelson dominando y volviéndose cada vez más intenso un feroz Asuma Nelson estaba envistiendo a Salvador Sánchez que parecía inamovible su cara era un ladrillo ninguna expresión de dolor ninguna expresión de desesperación Salvador Sánchez sabía perfectamente lo que estaba haciendo y él sabía cómo podía contrarrestar el veneno de Asuma Nelson y él se trató y él se trató pero va a intentar En el octavo round Azuma Nelson tenía que sacar toda la carne al asador, Azuma Nelson sabía que tenía que noquear y sacar todo, era noquear o morir, era noquear o regresarse humillado y vergonzado a su país. En el round 8 y en el round 9 vimos a un Azuma Nelson totalmente desesperado, Azuma Nelson sabía que estaba abajo por las tarjetas y su ataque feroz le hacía descubrir su guardia. Azuma Nelson de repente estaba cometiendo muchos errores, estaba desesperado, la estrategia de Salvador Sánchez, el águila invencible, había resultado, lo había minado poco a poco y ahora era cuestión de tiempo para que Sal Sánchez finiquitara su triunfo. Salvador Sánchez se dio cuenta de que su estrategia había funcionado y se lanzó con todo, tenía un oxígeno extra y este es el momento, este era el momento donde Salvador Sánchez sacó ese tanque de oxígeno extra para romperle la madre al ganés. Salvador Sánchez estaba más fresco que una lechuga y ahora sí venían los mejores momentos de Salvador Sánchez y demostraba por qué era el águila invencible. Salvador Sánchez esa noche en esos rounds, en esos últimos rounds simplemente estaba imparable mis amigos, esta es la leyenda de la cual estamos hablando, el gran Salvador Sánchez que jamás se dio por vencido. La condición física mis amigos, la condición física impresionante del águila invencible y ya estamos en el round número 12 y el águila invencible parece como si estuviera apenas en el primer round y esto se debe a que nadaba kilómetros y aparte se entrenaba corriendo maratones, ese era el secreto de Salvador Sánchez, nadar y correr maratones antes de sus peleas. Ya en el treceavo round Salvador Sánchez buscaba tirar de nuevo al profesor y estaba encontrando los huecos mis amigos, ya lo estaba demoliendo, prácticamente el profesor se quedó sin aire, sin gas. En el round 15 Salvador Sánchez sorprendió a Azuma Nelson sacando un extra tanque de oxígeno, sabe Dios de dónde lo habrá sacado y Sal Sánchez se va con todo ante un Azuma Nelson totalmente fatigado, totalmente ponchado y por fin, por fin Salvador Sánchez demuestra y saca la jerarquía y demuestra su autoridad y demuestra su jerarquía tirando a Azuma Nelson. La determinación así como la condición física de Salvador Sánchez es sobrehumana. El partido se va con entretenât a largo plazo, mat y demuestra sucesorio. het. Primero con el pañal. El partido se va con eux ingresar y infacher. El partido se va con Derek. A pesar de su asombrosa valentía, Nelson estaba totalmente aniquilado. A pesar de la asombrosa valentía de Azuma Nelson, estaba totalmente finiquitado. Con todo corazón y con todo el coraje levantó las manos como suplicándole, como un suplicante devoto para que el árbitro Tony Pérez dejara continuar la pelea, pero era muy tarde, Azuma Nelson no respondía a las preguntas y estaba tambaleándose. Esta era la décima defensa exitosa de Salvador Sánchez. Y hay una serie de razones por las que este dramático choque en el Madison Square Garden ha sido pasado por alto en gran medida por tantos años. Primero, Sánchez contra Azuma Nelson tuvo lugar durante un año excepcional para enfrentamientos monumentalmente emocionantes. Una emocionante contienda que fácilmente habría sido la pelea del año en otros momentos se encontró en el cuarto lugar, detrás de Aaron Peter contra Alexis Arguello, Bobby Chacón contra Rafael Limón y Wilfredo Gómez contra Lupe Pintor. Todas esas guerras magníficas. Y en segundo lugar, a diferencia de esas excelentes peleas, no había ninguna expectativa de una gran pelea. Les digo, Azuma Nelson llegó como un desconocido. Nadie, salvo en su país, lo conocía. Nadie sabía quién era Nelson. La mayoría había anticipado una victoria rutinaria para Salvador Sánchez y por lo tanto, relativamente muy pocos fanáticos vieron una de las grandes peleas de la década. Pero además de estos hechos, el evento que eclipsa esta pelea Sánchez contra Nelson es lo que tuvo lugar solamente tres semanas después. Y esto fue la trágica muerte de Salvador Sánchez en un accidente, entre comillas, automovilístico, cuando él trataba de arrebasar a un Thornton en su porche. Es por estas razones, mis amigos, que esta pelea tan enorme, tan buena, se vio eclipsada por todos estos acontecimientos que se dieron, por las peleas tan buenas que estaban en ese tiempo. Sobre todo la pelea que tuvo Lupe Pintor contra Wilfredo Gómez, la cual perdió Don Lupe desafortunadamente, y la trágica muerte de Salvador Sánchez. Estos hechos eclipsaron esta pelea monumental, que como tú ya te diste cuenta, si no la habías visto antes, está genial. Yo te recomiendo que la veas completa porque no tiene desperdicio. Yo escogí los mejores momentos del pleito, y traté de hacerlo todo acorde a los lineamientos de YouTube. Salvador Sánchez, originario de Santiago Tianguistenco. En México lo seguimos recordando con mucho orgullo, porque logró hacer lo que todo mexicano quisiera hacer, logró vencer Sal Sánchez a la pobreza. Llegó hasta la cima del mundo con sus puños, corazón y con la bendición de Dios. Se hizo un hombre que quedó marcado para siempre en la historia del boxeo, y solamente fue nuestro mismísimo creador quien le daría su único y último knockout, llevándoselo al cielo a la muy temprana edad de 23 años, en la madrugada del 12 de agosto de 1982, en un trágico accidente automovilístico. Y todo fue tan rápido y tan repentino que la gente no lo podía creer. Realmente hay muchas versiones de lo que sucedió con Salvador Sánchez esa madrugada. Y el día de hoy te traemos una investigación exclusiva que hemos hecho con mucho respeto y con mucho cariño para todos nuestros amigos de RichieBlock, que igual que nosotros son amantes, somos amantes del boxeo, y nosotros humildemente queríamos compartir esta historia con nuestros amigos del canal. La versión oficial dice que la tragedia ocurrió por un accidente, pero pues hay un chisme, una leyenda urbana que dice otra versión. Y ya saben el refrán, cuando el río suena es porque agua lleva, a veces los rumores tienen fundamento. Y el chisme malicioso pero a veces muy atinado dice que no fue un accidente, que fue algo premeditado, una trampa fraguada por el mismo promotor de Salvador Sánchez. Y ok, ok, sabemos que esto es un tema delicado, por lo que el día de hoy te traemos todas las evidencias que hemos encontrado, evidencias exclusivas, oficiales, para que sean ustedes mismos el respetable, nuestra raza, quien decida qué tan cierto es el rumor. Te adelantamos algunos puntos. Por decir, podrías verte tentado a pensar que fue Don King, pero Don King era el promotor de los otros, ¿no? O sea, yo entiendo que cuando peleó contra Wilfredo, Don King era el promotor de Wilfredo Gómez, y Sal Sánchez tenía otro promotor. ¿Y qué pasó con los demás involucrados en el accidente? ¿Por qué solo Sal Sánchez murió? ¿Y por qué no se supo de los demás? Muere Salvador Sánchez, gloria del boxeo mexicano. El diario Mundo Latino de Salt Lake City, Utah, hacía la siguiente nota el 25 de agosto de 1982, en su portada de la sección deportiva. Querétaro, México. El hombre con más mística del boxeo mexicano, el campeón pluma del Consejo Mundial de Boxeo, Salvador Sánchez, murió hoy en un accidente automovilístico del cual él fue responsable, según informó la policía. La muerte de Sánchez, en una carretera a 234 kilómetros de la Ciudad de México, consternó al país, debido a que el púgil se le consideraba como uno de los mejores boxeadores que ha habido en México. Un comentarista radial que dijo que estaba al borde de las lágrimas, señaló que Sánchez era el hombre con más mística del boxeo mexicano, y hablando de sus cualidades, dijo que no le preocupaban los placeres mundanales, y que su única meta en la vida era ser el mejor en su especialidad. Salvador puede ser nombrado entre los grandes boxeadores que han tenido un sitio en el boxeo, agregó el comentarista al despedirse de los auditores, diciendo que ya no puede hablar más. Prácticamente, él es el responsable del accidente, en el que murió, en la carretera de Querétaro a San Luis Potosí, afirmó un vocero de la Policía Federal de Caminos. El vocero añadió que Sánchez, soltero de 23 años de edad, conducía a alta velocidad su auto deportivo Porsche, con el cual intentó a las 3.30 de la madrugada pasar a un camión pesado, pero terminó incrustándose bajo la parte trasera del mismo, agregó el informante. El agente policial apuntó a sí mismo que el accidente fue más serio aún, porque detrás del auto de Sánchez tocó una camioneta ligera y los tres vehículos terminaron volcándose fuera de la carretera. Las dos personas a bordo del camión de carga resultaron levemente lesionadas y el conductor de la camioneta ligera huyó creyéndose responsable del incidente, concluyó el vocero. Y nos da más datos, Salvador Sánchez, campeón mundial de los pesos pluma, pereció esta madrugada a las 3.30 horas al estrellar su automóvil Porsche, último modelo, primero contra la parte posterior de un trailer que transportaba dos tractores y posteriormente contra una camioneta de redilas. El accidente ocurrió en el kilómetro 14 de la carretera Querétaro-San Luis Potosí, a la altura del paraje denominado Ojo de Agua. Cuando sucedió el percance, era escasa la visibilidad debido a la neblina. Además, Sánchez, que tenía 23 años de edad, conducía su vehículo con placas de circulación LWM 622 del Estado de México a exceso de velocidad. Sánchez Narváez se dirigía hacia el Rancho La Palma en el Estado de Guanajuato, en donde se preparaba para la próxima defensa, que iba a ser de su título el 15 de septiembre frente al borico a Juan Laporte en el Madison Square Garden de Nueva York. La muerte del malogrado Pugil, originario de Santiago Tianguistenco, Estado de México, en donde mañana será sepultado, fue inmediata. El agente del Ministerio Público de esta ciudad, el licenciado Humberto Santiago Camacho, fue quien efectuó la averiguación número 1-1150-82, en la que asienta que las lesiones del boxeador son las siguientes, herida contusa de 15 centímetros a la altura del piso medio del cráneo con desprendimiento de cuero cabelludo, hematoma oculpalpebral en la base del cráneo con probable fractura, herida cortante de 2 centímetros que abarga párpado superior izquierdo y llega hasta la ceja del mismo lado, heridas mismas, todas ellas mortales por necesidad. Quedó comprobado que el accidente fue provocado por el campeón mundial de peso pluma, quien fue identificado por su primo hermano, Ismael Sánchez, oficial de la Policía Federal de Caminos y el primero en llegar al lugar del percance. Por lo anterior, el Procurador de Justicia del Estado de Querétaro, licenciado Gustavo García Martínez, concedió la dispensa de la autopsia. Concedió la dispensa de la autopsia. También quedó probado que el automóvil deportivo se proyectó contra la parte trasera del trailer Dina Thornton con placas de circulación H7892, que era conducido por Emilio Ibarra, quien llevaba como ayudante a su hermano de nombre Heriberto. El primero resultó con lesiones leves y el segundo ileso. Posteriormente, el automóvil europeo del campeón mundial se proyectó contra una camioneta de color rojo y con placas de circulación 6166-AH, misma que extrañamente fue abandonada en el sitio a pesar de que su conductor no había tenido ninguna responsabilidad en el percance. Corría a 200 kilómetros por hora. El Porsche, de color blanco, tripulado por Sánchez y el trailer, viajaban de Querétaro a San Luis Potosí y en el impacto, el automóvil deportivo que quedó prácticamente destrozado y convertido en chatarra, le desprendió el eje y las llantas traseras al pesado camión y quedaron a unos 50 metros del sitio del encontronazo. Se calcula que el pugilista que no llevaba ni siquiera aliento alcohólico iba tripulando su vehículo a un promedio de 200 kilómetros por hora en el momento del accidente. Sánchez había siledido de Querétaro minutos antes del percance y debía de llegar al rancho Las Palmas cerca de las 5 de la mañana para dormir un poco y luego seguir su preparación con miras a la contienda en la que expondría la corona que arrebataba el 2 de febrero de 1980 al estadounidense Danny Coloradito López a quien noqueó en 13 asaltos. El diario Longview News Journal publicaba la siguiente nota el 12 de agosto de 1982. Sánchez, campeón de boxeo, muere en accidente automovilístico. El campeón mundial peso pluma por el Consejo Mundial de Boxeo murió en un accidente automovilístico al norte de aquí, dijo la policía. La policía dice Sánchez, de 23, chocó su coche a las 2 am cerca de 9 millas al norte de Querétaro. El vocero de la Policía Federal de Caminos, Javier Meléndez, dijo que Sánchez conducía uno de tres vehículos que chocaron entre ellos en la carretera. Dijo que Sánchez murió instantáneamente de múltiples heridas. Meléndez dijo que no había detalles inmediatos de la causa del accidente. Se abrió una investigación, pero aún no tenemos detalles, dijo. El campeón de boxeo Salvador Sánchez muere en accidente. Este artículo es de Alan Reading para el New York Times, pero apareció en varios diarios, como este que es el de Minneapolis Star and Tribune el 13 de agosto de 1982 y dice Ciudad de México, México. Salvador Sánchez, 23 años, campeón de peso pluma por el Consejo Mundial de Boxeo y uno de los campeones que más han logrado en los últimos tiempos, murió ayer en la madrugada del jueves cuando su coche deportivo chocó contra un camión en una carretera al norte de la Ciudad de México. Sánchez defendió su corona de forma exitosa por novena vez el último mes en Nueva York y estaba entrenando para una pelea a título programada en el Madison Square Garden el 15 de septiembre contra Juan Laporte, un neoyorquino. La muerte del boxeador aturdió y desconcertó a los círculos deportivos mexicanos. Durante las preparaciones para sus peleas, Sánchez normalmente iba a dormir a las 9 de la noche y se levantaba a las 5 y media de la mañana para entrenar en la carretera. No se sabe por qué conducía su Porsche entre Querétaro y su campo de entrenamiento en San José y Turbide 160 millas al norte de México cuando el choque ocurrió a las 3.30 am. En contraste con muchos campeones mexicanos anteriores, Sánchez tenía reputación de ser disciplinado tanto en su vida personal y dentro del ring. Me gusta pasármela bien como a cualquiera, dijo en una entrevista reciente, pero cuando estoy en entrenamiento es todo en lo que me concentro, es mi trabajo y tengo que hacerlo adecuadamente. No puedo decepcionar a mi público y más importante a mí mismo. En el ring, Sánchez era metódico, rara vez buscaba un knockout rápido, pero en su lugar medía lentamente a sus oponentes y luego los destruía gradualmente. Como era típico, en su pelea el mes pasado en el Garden contra Suma Nelson de Ghana, llegó hasta los 15 rounds antes que Sánchez ganara por knockout. Terminó la pelea con su rostro virtualmente sin marcas. A pesar de su récord de 43-1-1, ha ganado menos seguidores en México que otros grandes peleadores del pasado. Él se ve ansioso de probarse a sí mismo. Como resultado, platica acerca de subir dos divisiones de peso para competir por la corona de peso ligero por el CMB sostenida por Alexis Arguello de Nicaragua, pero ha decidido retirarse del boxeo a finales del siguiente año invicto. Él espera en la división Pluma, donde el límite son 126 libras. Ya me he distinguido en el boxeo, dijo con tranquila seguridad en sí mismo. Ahora, me gustaría distinguirme a mí mismo en la vida. Quiero continuar mis estudios y convertirme en doctor. Nacido en una familia de clase media-baja en Santiago Tianguistenco, Sánchez empezó a boxear a la edad de 14 y dejó la escuela dos años después para volverse profesional. Cuando se mudó a la Ciudad de México, fue presentado con un acaudalado abogado, Juan José Torres Landa, quien había trabajado como consejero de cuatro campeones mundiales mexicanos antes que él. Torres Landa entonces empezó a planear la carrera de Sánchez, organizando peleas a lo largo de México y al sur de los Estados Unidos con una pelea eventual por el título en mente. Cuando Sánchez finalmente se enfrentó a Dani Coloradito López por la corona de peso pluma en febrero de 1980, los críticos mexicanos decían que era algo prematuro, pero Sánchez marcó un nocaut en el treceavo round y en una revancha cuatro meses después volvió a ganar, esta vez noqueando a López en el round 14 y mandándolo al retiro. Por más de dos años, Sánchez ha dominado la división, haciéndose de una reputación en Las Vegas. El último agosto cuando marcó un nocaut en el octavo round a Wilfredo Gómez, el fuerte y popular campeón supergallo del CMB y quien estaba compitiendo por el título pluma. La pelea del mes pasado en un acuerdo de cuatro peleas para 1982 con el promotor Don King con el promotor Don King Sánchez marcó su primera aparición en el Madison Square Garden. Es después de todo la catedral del mundo del boxeo dijo Torres Landa después de la pelea. Mientras más crecía su reputación, Sánchez buscaba bolsas más grandes. Tenía garantizado una bolsa de 300 mil dólares para la pelea del mes pasado pero de todas formas ya había ganado alrededor de dos millones de dólares con el boxeo mucho de lo cual fue invertido de forma cuidadosa en bienes raíces y valores. Su debilidad resultó ser fatal. Él amaba los coches y de los nueve que había comprado el Porsche era su favorito. La mañana de ayer la policía dijo que conducía a gran velocidad cuando chocó contra un camión pesado cargado con tractores. Sánchez dejó una esposa María Teresa de 21 años y dos hijos Cristian Salvador de 16 meses y Omar de 4 meses de edad. Salvador Sánchez muere en accidente de coche. The Index Journal Greenwood Carolina del Sur Viernes 13 de agosto de 1982 Ciudad de México El campeón pluma por el CMB Salvador Sánchez tenía cariño por los coches. En cuanto empezó a acumular dinero con el boxeo compró nueve de ellos. Su favorito era el Porsche 1981 y ese fue el coche que conducía cuando murió en un accidente entre tres coches. La policía dijo que el choque mató a Sánchez de 23 en la madrugada del jueves a ocho millas al norte de Querétaro una ciudad 139 millas al norte de la capital. Cuando la palabra se difundió de que un héroe en su nativo México había fallecido la policía dijo un gran número de gente arribó a la morgue en Querétaro para mostrar sus respetos. Un oficial citó el reporte del accidente diciendo que el coche de Sánchez chocó en la parte trasera de un camión cargado con dos tractores de granja dijo que el exceso de velocidad de parte de Sánchez parecía ser la causa del accidente. Sánchez uno de 11 hijos y padre de dos uno de 16 y otro de 4 meses se volvió profesional en 1973 después de un récord amateur de 14-0. Fue dirigido por Cristóbal Rosas y entrenado por su doctor personal el doctor José Valencuela. Sánchez fue rankeado por la revista The Ring como el número 6 en la lista de los mejores peleadores del mundo fue llamado uno de los mejores plumas de todos los tiempos. El vocero de la Policía Federal de Caminos Javier Meléndez dijo que Sánchez murió casi instantáneamente de múltiples heridas. Meléndez dijo que no conocía detalles de la causa del accidente. Todo lo que sabemos hasta ahora es que Sánchez conducía solo en su Porsche blanco 1981 cuando el coche se vio envuelto en un terrible choque contra una camioneta Ford Pickup de media tonelada y un camión de carga pesada. El abogado de Distrito de Querétaro Humberto Santiago Camacho dijo que el reporte del accidente fue hecho por Ismael Sánchez un oficial de la Policía de Caminos y primo del boxeador fallecido. Dijo que el reporte del accidente fue hecho por Ismael Sánchez un oficial de la Policía de Caminos y primo del boxeador fallecido. Un chisme una historia alternativa que ha salido a la luz y que en lo personal nosotros pudimos encontrar gracias a la investigación que hicimos para realizar este documental y a continuación te contaremos este suculento chisme sujétate bien a tu asiento porque esta versión de la historia te va a dejar helado. Nosotros no afirmamos que sea cierta puede bien ser solo un chisme pero es necesario contarla y conocerla y dice así cuando realizábamos la investigación para hacer este documental nos encontramos con un video del youtuber Magazo Music Nogales este youtuber tiene un video viral en su canal llamado Salvador Sánchez la verdadera causa de su muerte no se quiso vender el cual tiene más de 138 mil vistas el youtuber Magazo de Nogales Sonora México pudo realizar una entrevista exclusiva con un locutor de Guadalajara que en los años 80 pudo conocer de forma muy cercana la verdadera historia sobre lo que le pasó a nuestro campeón mexicano Salvador Sánchez el locutor nos cuenta que el accidente que tuvo Salvador Sánchez fue provocado es decir que Chava fue asesinado fue un homicidio un complot para terminar con la vida del campeón esto que te cuento jamás ha aparecido ningún medio oficial y si no me crees te invito a que visites el canal de youtube de Magazo Music Nogales para que puedas corroborar la historia y veas la entrevista completa vamos a dejar el enlace a su video de la entrevista en el comentario principal y en la descripción de este video por si la quieres ver completa lo cual te recomendamos mucho porque está súper interesantísima y de paso te invito a que te suscribas al canal de Magazo Music Nogales por rescatar esta increíble entrevista donde nos cuentan lo que pudo haber pasado realmente esa noche la historia es así la verdadera historia es que el promotor de box de salvador quiso que se vendiera ante el próximo rival decía que le iban a pagar 10 millones de verdes y Chava dijo no prefiero que me den 500 mil verdes y seguir mi carrera en ascenso no se quiso vender y el promotor lo mandó liquidar fue todo un complot le cortaron la línea de los frenos al coche de salvador le estropearon los frenos a Drede de su Porsche 928 por no querer venderse no le cortaron las líneas de frenos completamente porque hubiera sido muy obvio Chava se hubiera dado cuenta el coche no hubiera reaccionado bien sino que solamente le cortaron la línea de frenos parcialmente el promotor sabía que a Chava le gustaba la velocidad entonces mientras más aceleraba la vida de Chava se ponía más en peligro se llevó a cabo una investigación minuciosa y vieron que las líneas de freno estaban trozadas tenían un corte que hacía que el coche liqueara goteara es decir goteaba líquido de frenos el coche se fue liqueando y como el destino de salvador estaba demasiadas horas de viaje el riesgo de sufrir un accidente era increíblemente alto ya que literalmente le cortaron la línea de frenos por no venderse la próxima pelea de Sal Sánchez después de la de Azuma Nelson sería su revancha contra el puertorriqueño Juan Laporte y si esta historia es cierta entonces para esa pelea a salvador se le ordenó que se vendiera querían que perdiera Chava y salvador dijo no descansa en paz salvador sánchez y pues les voy a compartir el día de hoy un extracto de esta joya de Alejandro Toledo de puño y letra historias de boxeadores de salvador sánchez en este capítulo round 5 lo tiene como la muerte como sorpresa miércoles 11 de agosto de 1982 San José Iturbide Guanajuato yo soy de León Guanajuato y saludos a todos desde la hermosa ciudad de León Guanajuato donde la vida no vale nada el boxeador salvador sánchez cumple su primer día de entrenamiento rumbo a la pelea del 15 de septiembre en el madison square garden de nueva york contra juan laporte que tenemos un short de juan laporte que tuvo mucho éxito por cierto desde que se coronó como campeón de peso pluma del consejo mundial de boxeo en febrero de 1980 lleva nueve defensas venturosas y va por el número 10 salvador vislumbra un futuro entrenamiento con el temible ligero nicaragüense Alexis Arguello a quien considera el púgil perfecto luego el retiro quizá fíjense Sal Sánchez consideraba como Alexis Arguello como el boxeador perfecto pues me gustaría también hacer un video de Alexis Arguello virtudes de Sal Sánchez Narváez en el cuadrilátero ¿cuáles son las virtudes de Sal Sánchez? sentido de la distancia juego de piernas oportunismo e intuición para anticiparse con jabs certeros facilidad para ensamblar sucesiones de golpes puntería y flexibilidad de cintura para cabecear y obviamente el cardio infernal o sea que se ve que corre todo el día y anda por ahí entre montañas un cardio verdaderamente maravilloso la preparación en San José y turbide en una finca del licenciado Juan José Torres Landa se ha convertido en costumbre los campesinos suelen ver a Sal Sánchez por las mañanas corriendo es lo que les decía correr es básico ustedes lo saben ¿no? es básico para todo el boxeador correr por las mañanas corriendo por los caminos rurales seguido en automóvil por Cristóbal Rosas su entrenador Cristóbal Rosas el legendario entrenador de Sal Sánchez de la finca se van al rancho La Palma donde se construyó un gimnasio al aire libre con todo y ring muy al estilo de Julio César Chávez Julio César Chávez también hacía esto decía para que me dé el sol le gusta decir a Sal hay también una alberca en la que luego del entrenamiento el campeón suple el regaderazo tal ha sido la costumbre el miércoles manager y peleador llegaron por la mañana a San José Iturbide como era el primer día de entrenamiento Salvador soltó un poco los músculos con grounds de sombra estaba echando sombra peleando con la sombra a la hora de la comida recibió una llamada se puso inquieto jugaba con las llaves de su porch blanco ¿que vas a ir a Querétaro? le preguntó Don Cristóbal si voy a ir que Poncho revise las bocinas porque andan fallando no está yo pasé a dejarle una televisión y la recibió su hermano me dijo que Poncho se había ido a México a comprar unas refacciones y que se iba a quedar en la ciudad con su mamá Salvador Sánchez se quedó callado luego llegó uno de los sirvientes de la finca y le dijo oye Chava ¿qué pasó con los carteles que me ibas a regalar? los traigo en la cajuela vamos al rato se escuchó el ruido del motor del Porsche y con el pretexto de que los carteles habían tomado el auto y se habían ido ¿no te dijo Chava que lo acompañaras a Querétaro? preguntó Cristóbal Rosas a Enrique Huerta el Patillas su asistente no yo creo que va al pueblo a comprar un disco esto ocurrió a las 16 horas del miércoles 11 de agosto el tiempo pasó y no regresaba Sal Sánchez llegó la noche don Cristóbal se entretuvo con sus libros de inglés pues se había convertido en estudiante y el sábado tendría un examen el sueño comenzó a vencer a don Cristóbal vaya a acostarse le dijo el Patillas yo me espero y la vigilia del Patillas duró hasta las 2 de la mañana cuando también decidió irse a dormir al parecer Salvador Sánchez estuvo en Querétaro toda la noche en una reunión con un grupo de admiradores o algo así fíjense antes de morir con un grupo de admiradores o algo así hacia las 2 de la mañana el jueves 12 de agosto anunció lo siguiente ya me voy debo levantarme temprano a correr y tomó carretera en su feroz Porsche en el kilómetro 14 un camión de los llamados Rabones con placas de circulación H7892 dio alcance al Porsche blanco fíjense placas LNM622 por la parte trasera y lo proyectó de frente contra un camión Dina Thornton un Thornton placas 6166 AH fíjense bien o sea llegó un coche y lo sacó y lo estrelló eso fue premeditado después de esta reunión que tuvo el campeón se golpeó con el volante en la ceja izquierda el toldo le rasgó el cráneo y esta última sería la herida fatal su único y tristísimo knockout nadie pega más duro que la vida como decía Rocky en la finca de San José amanecieron con la noticia de la muerte habló primero Tomás el hermano mayor de Sal Sánchez y decía que en la televisión hablaban de un accidente en la carretera Don Cristóbal Rosas no podía creer lo que oía al poco rato llamó al licenciado Torreslanda quien confirmó la noticia de inmediato Don Cristóbal y Enrique Huerta se fueron a Querétaro y en el camino encontraron todavía el porche no tan despedazado como aparece en fotografías y videos solamente fíjense solamente estaba sumida la portezuela del conductor que extraño en Querétaro encaminaron al entrenador a la zona de gravetas vio Don Cristóbal un cuerpo que no reconoció y pensó que se habían confundido que había un malentendido le dio gusto pensar en la posibilidad de un error no ese no es dijo el que lo acompañaba está por acá la fría gaveta fue abierta sí sí es Salvador es él y Don Cristóbal Rosas lloró entonces como un muchacho han pasado fíjense este libro han pasado 15 años desde el accidente y en Santiago de Tianguis Tenco de Galeana lugar en donde nació Salvador Sánchez el 5 de febrero de 1959 se preparan para la ceremonia del recuerdo ya se nos estaba olvidando el campeón lo recordamos de cuando era chingón en las peleas ya después hasta apenas ahorita que estamos aquí estábamos haciendo cuentas aquí con los chalanes y pues ya tiene como 15 años que se nos fue el maestro Romero lleva más de una semana trabajando en la base en que será colocada una estatua de Sal Sánchez frente al auditorio Hidalgo dicen que va a medir como 3 metros calculamos que el campeón va a llegar a la altura de las lámparas comenta el maestro Romero a un lado del auditorio en el panteón municipal los jardineros le dan una retocadita al pasto se lee con claridad en el césped Sal Sánchez mientras que en la placa dice Salvador Sánchez dos calles arriba en Morelos 309 los padres de Salvador tienden el nuevo negocio familiar una fondita en la que doña María María Luisa Narváez Arcos hace maravillas con las cazuelas el menú del día arroz o pozole como sopa de plato fuerte pechuga en milanesa acompañada con enchiladas o pollo en salsa verde a Salvador Sánchez le gustaba ver en la televisión las peleas de la arena coliseo dice doña María Luisa luego visitamos los gimnasios solo por mirar Sal Sánchez fue creciendo y luego se metió al boxeo eso fue cuando tenía 15 o 16 años le pregunta aquí un entrevistador a usted no le agradó que se dedicara al boxeo su hijo verdad definitivamente no quisimos que tomara esa carrera pero comprendimos que la decisión era de él y no quiso seguir estudiando la verdad no sé si fue suerte o que dicen de 100 hay uno que llega y Salvador subió muy rápido uno de 100 hay uno que llega y ese fue Sal Sánchez la siguiente nota fue escrita por el diario Mundo Latino de Salt Lake City Utah el 29 de abril de 1981 la nota originalmente se titula el 23 de mayo contra Mauriz Hope Wilfredo Benítez cierra sus entrenamientos en México y en esta nota hacen varios comentarios sobre la pelea entre Wilfredo Gómez y Salvador Sánchez a mí lo que me parece muy interesante es que salta el nombre de un nuevo personaje que es Don Giorgino quien parece ser el promotor de Salvador Sánchez en estas peleas Don Giorgino de 5 Star Promotions y la nota dice por otra parte el campeón super gallo del CMB Wilfredo Gómez aseguró que su pelea titular con el mexicano Salvador Sánchez campeón pluma del CMB será adelantada para julio debido a exigencias de la televisión norteamericana Gómez firmó contrato con Don King y el campeón mexicano con Don Giorgino promotor californiano el retador recibirá 500 mil dólares y el campeón un millón y medio aquí te voy a contar la versión de Sean Sullivan la cual dice en el 12 de agosto de 1982 a los 23 años la vida de Sánchez fue acortada trágicamente cuando él perdió la vida en un accidente de automóvil cuando volvía a su casa después de pasar una noche fuera con sus amigos cercanos manejando solo en su Porsche 92 85 sorprendentemente Sánchez a menudo tenía promoliciones acerca de su propia muerte él hacía comentarios a sus allegados acerca de que no viviría una vida larga y hablaba acerca de cómo quería que fuera su funeral su funeral fue en su pueblo natal y más de 50 mil personas asistieron para mostrar su respeto al boxeador caído todos los años el 12 de agosto su pueblo natal en Santiago a Tianguistenco México hace una celebración de cuatro días en honor a su vida esto es posible por la dedicación y esfuerzos de la familia Sánchez y el Consejo Mundial de Boxeo cuando joven Sánchez fue un fan de la lucha libre que era popular en México pero un amigo muy cercano José Sosa lo llevó a un gimnasio de boxeo y ahí se enamoró del deporte su primer encuentro como amateur fue cuando tenía 13 años y permaneció invicto pero solo tuvo nueve peleas en esta categoría porque estaba ansioso de convertirse en profesional inicialmente los padres estuvieron en contra de la profesión que Sánchez había elegido pero aceptaron finalmente su decisión siempre en buena condición Sánchez corría de 8 a 10 millas en las montañas 6 días a la semana le gustaba entrenar en una hacienda al aire libre aún durante el verano con 90 a 100 grados Fahrenheit un miembro de su equipo el doctor Valenzuela le ayudó a perfeccionar un método de su instrucción para que Sánchez pudiera entrenar series de 5 minutos y después tener el ritmo cardíaco del corazón de regreso a normal después de 45 segundos de descanso es decir que a Sal Sánchez le enseñaron a controlar su ritmo cardíaco era como una máquina que sabía cómo funcionar dentro del ring por muchísimos rounds en los gimnasios de México la batalla por el espacio vital nunca cesa pelean por un casillero pelean por una toalla pero más que nada pelean para destacar para hacerse notar por los enjambres de estafadores que frecuentan los gimnasios y que en cierta manera están tan desesperados como ellos auténticas guerras de gimnasio sin paga el premio la atención los jóvenes peleadores están motivados por la esperanza de que alguno de esos estafadores les ofrecerá dinero por pelear cuando tenía 16 años uno de esos hambrientos observadores se le acercó a Salvador Sánchez y le preguntó hey muchacho ¿quieres hacer dinero? el siguiente viernes ven a la estación de autobuses el siguiente viernes vas a pelear con los profesionales el viaje en autobús era de 6 horas el hotel donde se hospedaron tenía 20 habitaciones y un solo retrete la arena ni siquiera vale la pena platicar de ella el nombre del otro peleador era Al Gardeno y en el primer round le rompió la nariz a Salvador Sánchez en el tercer round Sánchez lo noqueó en el largo viaje en autobús de regreso a casa Chava tenía dificultades para respirar por la terrible hinchazón el hombre que lo llevó le pagó 2 mil pesos tres semanas después Salvador peleó de nuevo ese era el Salvador Sánchez que ninguno de nosotros tuvo la oportunidad de conocer quien peleó en lugares como Mazatlán Sinaloa y Misantla Veracruz quien falló al conquistar el título nacional de peso gallo en México siendo su única derrota en un récord que quedó grabado para siempre 44 victorias un empate y una derrota sus raíces evocan la imagen de luchadores y gimnasios sin nombre cuyos corazones son más grandes que las barbillas con las que lideran evocan la pobreza de un lugar llamado Santiago Tianguistenco y el temperamento natural de un niño pequeño y descalzo que reaccionó con los puños cuando sus compañeros de clase lo llamaron niña el último epiteto él era un artista que trascendió la mediocridad a su alrededor del diario The Index Journal viernes 13 de agosto de 1982 Greenwood Carolina del Sur viernes 13 de agosto de 1982 Salvador Sánchez muere en accidente automovilístico el campeón mundial peso pluma por el consejo mundial de boxeo Salvador Sánchez tenía una afición por los coches en cuanto empezó a acumular dinero con el boxeo se compró nueve de ellos su favorito era un Porsche 1981 y ese era el coche que él conducía cuando murió en un accidente automovilístico contra tres coches Sánchez uno de 11 hijos y padre de dos hijos uno de 16 meses y otro de 4 meses se convirtió en profesional en 1975 después de un récord de 14-0 como amateur fue manejado por Cristóbal Rosas y entrenado por su médico personal el doctor José Valencuela en una encuesta reciente por los escritores de The Ring Magazine Sánchez fue ranqueado el número 6 entre los mejores peleadores del mundo fue llamado como uno de los mejores peso pluma de todos los tiempos Sánchez ganó el título mundial el 2 de febrero de 1980 después de noquear a Dani López en el round 13 su última pelea fue en Nueva York el 21 de julio cuando noqueó a Zuma Nelson de Ghana en el round final de su novena defensa de su título su siguiente pelea para defender su campeonato estaba programada para el 15 de septiembre contra Juan Laporte de Puerto Rico también en Nueva York estoy con el corazón roto dijo Howard Albert el manejador de Laporte Rosas y el representante del boxeador Juan José Torres Landa dijeron que Sánchez planeaba enfrentar a otro retador este año probablemente durante la primera semana de diciembre y luego retirarse en 1983 el presidente del consejo mundial de boxeo José Sulaiman dijo que el título vacante podía ser conquistado realizando un torneo en donde participen los principales contendientes o por una pelea directa entre los dos principales retadores los cuatro principales retadores actualmente son Mario Miranda de Colombia Rubén Castillo de Bakersfield California Juan Laporte y Rocky Lockridge de Patterson New Jersey el diario Mundo Latino de Salt Lake City Utah hacía la siguiente nota el miércoles 8 de septiembre de 1982 Wilfredo Gómez rindió tributo al ex monarca mundial Sal Sánchez México DF con el seño fruncido sin dar crédito a los hechos Wilfredo Gómez depositó una ofrenda floral en la tumba de Salvador Sánchez el único que lo ha podido derrotar el puertorriqueño y campeón mundial super gallo viajó a Santiago Tianguistenco donde posan los restos del hombre que le pegó como nadie lo ha hecho pero Gómez con un gesto que engrandece su figura boxística y humana vino desde su bella isla para rendir homenaje al gran campeón como él mismo lo denominó un minuto de silencio fue guardado por la concurrencia mientras Wilfredo no despegó la vista del promontorio donde dos metros abajo yace un joven que era toda vitalidad por momentos los ojos de Wilfredo Gómez se humedecieron cuántas y tantas cosas habrán cruzado por su mente con seguridad aquellos encuentros antes de su combate donde hablaban de tundir al rival aunque en la intimidad en múltiples ocasiones compartieron los alimentos seguramente también pasó como una violenta y nítida película aquel duelo que levantó tanta polémica y que se desarrolló en Las Vegas fue una aplastante derrota para mí que me dejó grandes enseñanzas tengo muchos recuerdos de Salvador y de aquella pelea pero le puedo decir que gané más perdiendo que si hubiera triunfado Salvador me hizo reflexionar ese fracaso para mí fue constructivo porque a partir de entonces modifiqué muchas cosas de las que estaba equivocado habría de decir Gómez durante la comida que le ofrecieron Juventino y Julio Sánchez hermanos de Salvador para agradecer la visita que hizo el boricua Wilfredo en el cementerio y frente a la tumba de sal reiteró que su presencia era para rendirle homenaje a un gran campeón y que aunque estaba muerto sería recordado siempre por su inmensa calidad de boxeador y por ser orgullo y ejemplo para la juventud ese mismo 8 de septiembre el diario Mundo Latino hacía la siguiente nota Mario Miranda cauteloso para su pelea por el título pluma Nueva York el colombiano Mario Miranda el primer aspirante al título de peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo que dejó vacante al morir el mexicano Salvador Sánchez se mostró cauteloso hoy para predecir el resultado del combate por esa corona que sostendrá el 15 de septiembre en el Madison Square Garden contra el puertorriqueño Juan Laporte el tercer retador creo que Laporte es un gran boxeador y tiene buena experiencia manifestó el púgil de Barranquilla que hará su estreno en Estados Unidos en esa ocasión es fuerte y tiene todas las cualidades para disputar un título mundial por su parte Laporte que tenía pactada la pelea por la corona pluma con Sánchez antes de que el mexicano perdiera la vida en un accidente automovilístico el 11 de agosto en su patria se mostró más optimista y dijo que él sería el ganador del combate pactado a 15 asaltos pero no se atrevió a anunciar cómo ganaría yo seré el campeón sin duda dijo Laporte pleno de confianza hay que ganar la pelea sea como sea no puedo decir en qué round terminará pero sí puedo anunciar que me coronaré campeón los dos púgiles latinoamericanos fueron presentados hoy a la prensa neoyorquina en un cóctel realizado en el salón de la fama del Madison Square Garden por la empresa promotora Don King Productions el combate será transmitido por televisión por cable en Estados Unidos y por satélite al extranjero la reunión tuvo un cariz fúnebre al recordar todos los presentes la grandeza de Sánchez cuyo lugar se llenará dentro de dos semanas Miranda y Laporte tuvieron cariñosas palabras de recuerdo de Sánchez y ambos coincidieron en señalar que cuando se enteraron de la trágica noticia el mes pasado no lo podían creer yo estaba trabajando en mi oficina de promociones deportivas La Manito en Medellín cuando me informaron sobre el accidente manifestó Miranda que usa lentes ópticos y mide un metro ochenta de estatura inmediatamente me puse en contacto con gente allegada a Sánchez los que me confirmaron la mala nueva Laporte dormía la mañana del 11 de agosto cuando lo despertaron para informarle sobre la trágica muerte de Sánchez para él fue mayor el impacto aún ya que tenía su mente concentrada en el combate con el mexicano la noche anterior habíamos firmado los contratos para la pelea por su título con sus representantes aquí en Nueva York y él muere pocas horas después contó emocionado el púgil nacido en Guayama Puerto Rico como fue tan rápido el entierro no alcancé a ir a México para despedirlo agregó Laporte pero después de esta pelea prometí a sus familiares que iré hasta su tumba a rendirle un homenaje en contraste con otros anuncios de peleas titulares en los que los rivales se miran con odio y se lanzan términos matonescos Miranda y Laporte dieron muestras de caballerosidad al darse la mano frente a los fotógrafos Fantasma de Salvador Sánchez acompaña en el ring a Laporte por Phil Pepe New York Daily News Nueva York La mañana del 23 de agosto no será una que Juan Laporte pueda olvidar fácilmente uno no olvida rápido los días así y Juan Laporte recordará por un buen tiempo el shock el sentimiento de vacío que tuvo cuando su tía lo despertó y le dijo que Salvador Sánchez había muerto en un accidente automovilístico en México primero Juan Laporte no lo creía Salvador Sánchez era tan joven tan lleno de vida parecía tan indestructible Laporte había visto a Sánchez solo unos días antes justo el día anterior Laporte había firmado el contrato para pelear contra Sánchez por el título pluma del Consejo Mundial de Boxeo era la gran oportunidad de Juan Laporte su sueño hecho realidad pero ahora el sueño se ha roto por las terribles noticias salió de la cama y prendió el televisor y en minutos estaba la confirmación Salvador Sánchez estaba muerto estaba en shock recuerda Juan Laporte yo respetaba a Salvador como campeón y me agradaba como persona era un buen chico un chico honesto Juan Laporte recuerda la época cuando peleó contra Sánchez por el título hace dos años en el paso y se fueron a decisión cerrada Juan solo tenía 20 años era un bebé y Sánchez y Sánchez le dijo algún día tú vas a ser el campeón Juanito ese día sería el 15 de septiembre pensó Laporte ese día sería el miércoles por la noche en el Madison Square Garden pero la muerte de Sánchez lo cambió todo pero en ausencia de Sánchez otros planes se hicieron la fecha del miércoles será llenada por Juan Laporte rankeado número 3 por el Consejo Mundial de Boxeo contra Mario Miranda de Colombia clasificado número 1 por el título pluma vacante del Consejo Mundial de Boxeo el que resulte ganador defenderá su título contra el clasificado número 2 Rubén Castillo dentro de 75 días era la única alternativa lógica después de la muerte de Sánchez como dijo el manager de Laporte Howard Albert la muerte de Sánchez fue desafortunada pero ¿qué van a hacer? ¿atar la división para siempre? Laporte y Albert prometieron que no habría desilusión para Juan porque el hombre en el ring es Mario Miranda y no Salvador Sánchez tampoco estarán de acuerdo en que la victoria sobre Miranda será hueca y el título degradado porque no esté Sánchez yo no pienso así dice Laporte quien tiene como objetivo volverse el primer puertorriqueño en ganar el campeonato mundial pluma con o sin Salvador Sánchez mucha gente piensa que yo le pude haber ganado en una revancha y yo también lo pienso Sánchez ya no se veía bien en sus últimas dos o tres peleas y dice Howard Albert yo no hubiera firmado para pelear contra Sánchez si no pensara que Laporte le puede ganar pero Sánchez se ha ido y las comparaciones son inevitables y la duda siempre existirá si no en las mentes de Laporte y Albert si en las mentes de los demás la victoria el miércoles por la noche será lo suficientemente dulce y una recompensa en sí cuando pase dice Howard Albert él declarará el título Pluma oficialmente unificado con base en que Juan Laporte le ganó a Eusebio Pedrosa por la versión de la Asociación Mundial de Boxeo AMB del Campeonato Pluma el pasado 24 de enero aun cuando la decisión la ganó Pedrosa pero cinco estados estuvieron de acuerdo con Albert y revirtieron la decisión y le dieron la victoria a Laporte basados en las tácticas de foul repetidas de Pedrosa eso es lo suficientemente bueno para Howard Albert y para Juan Laporte todo lo que tiene que hacer ahora es vencer al retador misterioso número uno de Colombia el diario Mundo Latino hacía la siguiente nota el 6 de octubre de 1982 hijo mío tienes un padre campeón mundial después de coronarse Juan Laporte y su hijo del mismo nombre aparecen en la gráfica tomada durante los momentos de celebración de la victoria donde Laporte noqueó técnicamente a Mario Miranda para adjudicarse el título Pluma versión CMB mismo que dejara vacante el mexicano Salvador Sánchez el diario Mundo Latino hacía la siguiente nota el 20 de octubre de 1982 Rubén Castillo ganará una bolsa récord como retador ante Laporte México DF Rubén Castillo ganará una bolsa récord como retador en el combate que sostendrá contra Juan Laporte por la corona mundial de peso pluma que dejara Salvador Sánchez y que recientemente ganó Laporte al derrotar en eliminatoria al colombiano Mario Miranda según informó el apoderado Ricardo Maldonado Castillo recibirá 125 mil dólares de salario más 10 mil para gastos de entrenamiento lo cual ni siquiera ha ganado bazooka limón pero esta es una división más atractiva y que logra mejores entradas comentó Maldonado y ahora sí la última y nos vamos esta nota no es posterior al fallecimiento de Salvador Sánchez sino que es antes unos meses antes es del 1 de julio de 1982 por el diario Mundo Latino pensamos que nos da más contexto de la pelea que jamás se dio entre Salvador Sánchez y Mario Miranda y dice así Sánchez y Miranda se miden el 21 de julio en el Garden por Joe Carnicelli Nueva York el promotor de boxeo Don King anunció hoy la celebración de varios combates mensuales que serán televisados en su nueva red de cable comenzando con una disputa del título pluma del Consejo Mundial de Boxeo entre el campeón Salvador Sánchez de México y el primer contendiente Mario Miranda de Colombia en el Madison Square Garden el 21 de julio la pelea entre Sánchez y Miranda enfrentará dos púgiles con impecable trayectoria Sánchez de 23 años tiene un récord de 42-1-1 ganó el título con un knockout en el 13º asalto ante Dani Rojillo López en febrero de 1980 y lo defendió con éxito en ocho combates sucesivos entre ellos ante López Patrick Ford Rubén Castillo Juan Laporte Roberto Castañón el campeón super gallo del CMB Wilfredo Gómez Pat Caudel y Rocky García no ha perdido desde que fue derrotado en 12 asaltos por decisión ante Antonio Becerra en septiembre de 1977 Miranda de 22 años es increíblemente alto para un peso pluma 1'84 metros sacando una ventaja de 0.15 cm a Sánchez Miranda 19-0 con 14 knockouts ha peleado exclusivamente en Colombia noqueó a sus últimos cuatro ponentes hasta pasar a ser el primer contendiente en la clasificación mundial Sánchez que apenas habla inglés apareció hoy en una conferencia de prensa y dijo que se siente contento de combatir en Nueva York por primera vez espero ofrecer un buen espectáculo para el público de aquí tengo entendido que sabe mucho de boxeo y haré todo lo que pueda Miranda se vio retrasado en Miami debido a problemas a duaneros relativos a su vista Salvador Sánchez hubiera barrido el piso con Alexis Arguello esta gran pelea Salvador Sánchez contra Alexis Arguello y Salvador Sánchez contra Sugar Ray Leonard ambas peleas de ensueño mis amigos y a pesar de lo que lleguen a pensar algunos pseudo aficionados estas peleas ya se estaban cocinando el día de hoy te traigo pruebas contundentes de que estos tiros se estaban planeando pero ya sabemos que el hombre propone y Dios dispone la mano del creador se llevó al águila invencible antes de que estos tiros de ensueño se llevaran a cabo vamos a empezar platicando de la pelea entre Salvador Sánchez y Alexis Arguello en un video pasado dijimos que Sal Sánchez admiraba profundamente a la estrella nicaragüense Alexis Arguello para Sal Alexis era el peleador perfecto y el más temido en su división este pleito lo hubiera ganado sin duda Salvador Sánchez porque Arguello ya iba de salida y justamente con esta pelea Arguello se quería retirar llevándose consigo una bolsa millonaria y en esos tiempos obviamente no existían las redes sociales pero había el periódico y en ese extracto del Universal dice la pelea Arguello contra Sánchez quedó arreglada ayer en el DF la pelea entre los campeones del Consejo Mundial de Boxeo de la CMB Alexis Arguello Ligero y Salvador Sánchez Pluma quedó arreglada para celebrarse en julio o septiembre del año en curso lo anterior se puso de manifiesto al término de la reunión que se estuvieron el promotor norteamericano Don King y el apoderado de Sánchez Juan José Torres Landa ambos boxeadores pelearán a porcentaje y llevarán como garantía mínima un millón de dólares por cabeza aunque a porcentaje lo más probable es que cada uno llegue a cobrar arriba del millón y medio de dólares se informó que por parte de Alexis Arguello no hay problema y que ya firmó para este pleito pero que Sánchez aún no firma y se piensa que lo hará dentro de los próximos 15 días pero todos sabemos que esos días no llegaron ya que Sal Sánchez tuvo ese horrible accidente Salvador Sánchez no era nada tonto aceptó la pelea contra Alexis Arguello porque sabía que le iba a ganar Alexis Arguello es un gran campeón pero tengo las armas para vencerlo dijo Sal Sánchez México Distrito Federal Alexis Arguello es un gran campeón pero tengo las armas para vencerlo expresó Salvador Sánchez quien entrena en el Rancho La Palma allá en San José Iturbide, Guanajuato para los que preguntaban cómo se llamaba el rancho donde entrenaba Salvador Sánchez se llamaba La Palma este es un dato muy interesante Sánchez disminuyó el ritmo de sus prácticas al ser notificado que la fecha de su próxima pelea será el 8 de mayo y no en abril como estaba programado inicialmente hoy por ejemplo ya no corrió y suspendió las sesiones de boxeo entrenó ligeramente en el gimnasio al aire libre siendo supervisado por don Cristóbal Rosas sobre su anunciado encuentro con Alexis Arguello para julio o septiembre de este año Salvador externó lo que ha hecho Alexis solo lo puede hacer alguien que sea más que bueno yo sé perfectamente lo que significa llegar a un campeonato mundial él lo ha hecho hasta en tres ocasiones en diferentes pesos más eso no quiere decir que sea invencible tiene sus fallas como todas las tenemos lo conozco muy bien porque he seguido su carrera pensando precisamente en esta pelea así fue con Dani coloradito López cuando estuve listo para pelear con él lo seguí en cada una de sus defensas así me di cuenta de sus aciertos y de sus errores y si yo no tuviera la seguridad de vencerlo mejor no aceptaba la pelea como esa oferta que hubo para enfrentarme a Sugar Ray Leonard la cual ni siquiera se tomó en cuenta Salvador viajará este fin de semana a la capital para asistir a una función de boxe aficionado y regresará al rancho la pelea de mayo será parte de la preparación con miras a lo que sostendrá contra Arguello y miren 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 lo que son las cosas Salvador Sánchez por eso no quería tampoco pelear contra Sugar Ray Leonard porque sabía que no le iba a ganar aparte que tenía que subir de peso ahí vamos a ir a continuación y que me dicen de esta pelea Salvador Sánchez contra Sugar Ray Leonard y pues aunque no lo crean también estaba planteándose esta pelea sobre la mesa Sugar Ray Leonard era admirador del boxeo mexicano mis amigos él admiraba a dos peleadores mexicanos en concreto a Salvador Sánchez y a Pipino Cuevas y él se esforzaba y hablaba todo el tiempo de pelear contra uno de ellos y desafortunadamente con ninguno de ellos se le hizo el pleito ya saben el hombre propone y Dios dispone pero este pleito de Salvador Sánchez realmente lo quería lo quería con todo su corazón Sugar Ray Leonard y aquí están las evidencias y ya desde entonces teníamos las famosas cláusulas difícil que la pruebe dice este extracto del universal Leonard quiere una pelea de gran taquilla con Salvador Sánchez el boxeador norteamericano Ray Leonard campeón mundial welter está interesado en una pelea con el mexicano Salvador Sánchez campeón mundial pluma si este fíjense bien si este sube de peso dijo hoy aquí un vocero del consejo mundial de boxeo el vocero dijo que Mike Treiner manager de Leonard se entrevistó recientemente con José Suleiman presidente de la CMB para manifestarle lo anterior y discutir las posibilidades de que esa pelea se lleve a cabo en el futuro dijo también que el CMB ve con buenos ojos todas las peleas que puedan dar renombre al boxeo mundial pero que Suleiman consideraba que existe mucha diferencia de peso entre Sánchez y Leonard y que no cree que el mexicano pueda subir tanto de peso el único antecedente que se recuerda en ese sentido es el del boxeador norteamericano Henry Armstrong que ascendió de pluma a welter en la década del 30 y como un dato espectacular el mexicano Joe Conde derrotó a Henry Armstrong tenemos un video especial de Joe Conde y en la sección de miembros si quieres saber quien fue este genial este maravilloso boxeador mexicano Joe Conde que inclusive llegó a pelear ciego te voy a dejar el video de Joe Conde en la descripción y en el primer comentario y en las pantallas finales para que te deleites con este boxeador eso si eran hombres carajo y como no se pudo concretar la pelea de Salvador Sánchez por obvias razones Sugar Ray Leonard aún no abandonaba la idea de pelear contra un mexicano pero no tenía que ser cualquier mexicano él quería pelear contra un mexicano chingón de esos cabrones y quería pelear ni más ni menos contra el Pipino Cuevas el rompe mandíbulas Pipino Cuevas tenía la fama de romperle la mandíbula a sus rivales y Sugar Ray Leonard sabía que Pipino Cuevas tenía el poder destructivo en los puños de un peso completo todo se gestionó para que el Pipino Cuevas pudiera pelear contra Sugar Ray Leonard pero antes tenía que derrotar a Tommy Hearns de Hitman y en esa pelea le quitaron lo invicto al Pipino Cuevas en esa pelea Tommy Hearns hizo realmente un trabajo espectacular tirando y eliminando por completo al Pipino terminando así el reinado del terror del Pipino Cuevas y comenzando el reinado del terror de Tommy Hearns Tommy Hearns lo hizo bastante bien de hecho él derrotó a Sugar Ray Leonard a posteriori si estás interesado en que haga un especial de Tommy Hearns o de Sugar Ray Leonard por favor escríbemelo aquí en la cajita de comentarios y también si eres nuevo en el canal si acabas de llegar te voy a pedir que te suscribas que actives la campanita y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios y no no se le hizo a Sugar Ray Leonard ni pelear contra Salvador Sánchez ni contra Pipino Cuevas hubiera estado de lujo quien crees que hubiera ganado Sugar Ray Leonard o Pipino Cuevas o Sugar Ray Leonard contra Sal Sánchez quien crees que hubiera ganado Sal Sánchez hubiera dado lo necesario para subir la categoría tu crees que lo hubiera logrado tu crees que lo hubiera aceptado dime que opinas yo quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios pelea de ensueño Eric el Terrible Morales contra el Águila Invencible Salvador Sánchez diferentes épocas estilos similares misma división Eric el Terrible Morales empezó como un peso pluma y después subió de división a peso super pluma Salvador Sánchez un peso pluma natural y para muchos incluyéndome el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos sin duda alguna en un mundo de ensueño esta pelea generaría muchos miles de millones de dólares en pago por evento ambos mexicanos ambos guerreros aztecas Salvador Sánchez el Orgullo de Santiago Tanguistenco y Eric el Terrible Morales el hijo favorito de Tijuana Baja California ambos ídolos ambos leyendas y hoy en este videoprograma sabremos quién de los dos hubiera ganado si se hubieran enfrentado el día de hoy le preguntamos a la inteligencia artificial de Vink que nos diera su pronóstico su predicción sobre quién hubiera ganado entre estos dos ídolos si se enfrentaran por el título en peso pactado a 12 rounds y la respuesta de la inteligencia artificial fue por demás asombrosa así que quédate hasta el final del video para saber la predicción de la inteligencia artificial y si coincidió o no con la mía y con la de mi hermano Richie suscríbete al canal si aún no lo has hecho y toca la campanita de notificaciones y activa todas las notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos nuevo video primero que nada vamos a las características físicas y a algunos números interesantes Salvador Sánchez Narváez ostenta un récord de 42 peleas 32 ganadas por knockout una derrota ante Antonio Becerra y esa derrota fue muy polémica esa pelea fue llevada a cabo en Mazatlán Sinaloa y fue de las primeras peleas que tuvo Salvador Sánchez también tuvo un empate con Juan Escobar en los Estados Unidos en el Auditorio Olímpico de Los Ángeles la última pelea que peleó Salvador Sánchez fue contra el profesor de gana Azuma Nelson la cual ganó por knockout técnico en el round 15 Salvador Sánchez peleaba cuando todavía las peleas eran a 15 rounds tenía una estatura de unos 68 centímetros y un alcance de 1.73 centímetros lo más importante de estos números es el porcentaje de efectividad un porcentaje de efectividad noqueadora de 72% igual al que tiene ahora el peso completo Tyson Fury quien también tiene un 72% de efectividad noqueadora estamos hablando de que Sal Sánchez era un peso pluma que pegaba como un peso completo ese era Salvador Sánchez y por qué pegaba tan duro por la técnica perfecta Salvador Sánchez tenía un modo de entrenar muy particular similar a lo que hacía el terrible Morales en el entrenamiento está el secreto del éxito Salvador Sánchez a sus 23 años pegaba como el más experimentado peso completo de la actualidad a Salvador Sánchez le bastó vivir poco para demostrar la mucha categoría que le sobraba la máquina perfecta del boxeo físicamente Eric el terrible Morales es más alto que Salvador Sánchez con unos 70 metros de estatura y 1.83 metros de alcance los brazos del terrible Morales son más largos su alcance es mayor y es considerablemente mayor que el de Sal Sánchez físicamente Eric Morales tiene ventaja pero no pega tan duro como Salvador Sánchez Eric el terrible Morales ostenta un 69% de efectividad noqueadora con 52 peleas en su haber 36 de ellas ganadas por knockout y 9 derrotas 3 de ellas por knockout a Salvador Sánchez nunca ni siquiera lo pudieron tumbar pero en cambio a Eric el terrible Morales lo derribaron en 3 ocasiones Dani García noqueó al terrible en el 2012 Manny Pacquiao lo dejó tumbado en el 2006 en Las Vegas y lo volvió a noquear ese mismo año sin embargo recordemos que Eric el terrible Morales también le ganó a Manny Pacquiao en el 2005 por decisión unánime convirtiéndose en campeón en una batalla que a más de uno nos hizo pegar el grito en el cielo de Viva México ahora vamos a ver quién tiene más peleas históricas de los dos quién nos ha regalado más tirazos épicos que quedaron grabados por siempre en el consciente colectivo de los amantes del box Salvador Sánchez nació como ídolo al derrotar al campeón de peso pluma Dani el coloradito López uno de los mejores pesos plumas de todos los tiempos la pelea fue épica porque llevaron a un jovencito Salvador Sánchez como carne de cañón y salió convertido en campeón del mundo la hazaña la realizó Salvador Sánchez en el Veterans Memorial Coliseum de Phoenix en Estados Unidos el 2 de febrero de 1980 esa noche Salvador Sánchez se impuso en el round número 13 por knockout técnico en una pelea pactada a 15 rounds el mismo año unos meses después sería la revancha en el Cisars Palace en Las Vegas y volvió a ganar Salvador Sánchez en el round 14 otra vez por knockout técnico ante una multitud enfurecida que apoyaba ferozmente al estadounidense Dani el coloradito López y ese mismo año también demolió al de Guyana Patrick Ford el exmilitar en una pelea fiera donde se fueron a la distancia los últimos rounds se pelearon como los primeros y casi matan a Patrick Ford ese día de lo intenso que estuvo la batalla ese mismo año Salvador Sánchez derrota también a Juan Laporte en el Paso Texas en una pelea que se fue hasta los 15 rounds imponiéndose Salvador Sánchez por decisión unánime en un acadorado e intenso encontronazo un verdadero tirasasazo y que decir de Wilfredo Gómez Wilfredo Gómez uno de los mejores pugilistas de todos los tiempos de Puerto Rico Wilfredo Bazuka Gómez había enterrado a varios mexicanos incluidos al legendario Carlos Elcaña Zárate la histórica pelea fue en el Cesar's Palace donde Salvador Sánchez noqueó al Boricua en el round 8 de 15 rounds pactados ese triunfo fue el triunfo más importante en la vida de Salvador Sánchez fue el triunfo que lo catapultó al super estrellato Salvador Sánchez esa noche le dio al pueblo de México una de sus más grandes glorias en el pugilismo al derrotar al mejor peleador de Puerto Rico de todos los tiempos al niño de las monjas al bazooka Wilfredo Gómez y repito para muchos lo que es Wilfredo Gómez y Félix Tito Trinidad son los mejores boxeadores puertorriqueños de todos los tiempos Eric El Terrible Morales también nos regaló triunfos épicos aunque en mi opinión personal a mí me gustan los boxeadores a los cuales no madrean tanto recibió también Eric Morales muchísima caña un tiro que a mí me encantó fue el que sostuvo Eric El Terrible Morales contra Marcos Maidana en el MGM Grand de Las Vegas en el 2011 donde Maidana le ganó al terrible en una controvertida decisión con Manny Pacquiao peleó en tres ocasiones como ya lo dijimos ganó la primera pero en las otras dos lo apalearon y lo noquearon la última pelea de la trilogía con Marco Antonio Barrera fue otro duelo épico que a mí me encantó donde ambos boxeadores derrocharon talento en el ring eso fue en el 2002 donde se veía a un Eric Morales en su máxima condición física frente a un Marco Antonio Barrera en el mejor momento de su carrera y al final se impuso Marco Antonio Barrera el Babyface Assassin llevando al terrible a la distancia y haciéndose con el triunfo por decisión unánime y en el 2002 también perdió con Marco Antonio Barrera por decisión unánime eso fue en el 2002 y también perdió con Marco Antonio Barrera por decisión unánime en el 2000 la primera vez que estos dos guerreros se enfrentaron fue donde Eric el Terrible Morales le ganaría a un Marco Antonio Barrera por decisión dividida Marco Antonio Barrera al final demostró ser mejor boxeador que Eric el Terrible Morales polémico pero efectivo Marco Antonio Barrera en conclusión apalearon mucho más a Eric el Terrible Morales en comparación a Salvador Sánchez ya que este último salía con la cara intacta en todos y cada uno de sus tiros Salvador Sánchez salía con la cara totalmente intacta Sánchez era superior en técnica en efectividad noqueadora pero también lo era en condición físicoatlética ya que Salvador Sánchez tenía un método especial de entrenamiento Salvador Sánchez tenía una manera muy peculiar de entrenar hace una semana sacamos un vídeo donde platicamos del entrenamiento secreto que hacía Salvador Sánchez para tener esos tres pulmones que marcaban la diferencia en todas y en cada una de sus peleas peleaba de tal manera que parecía que siempre llevaba un tanque de oxígeno extra puedes apreciar en todos y en cada uno de sus combates que Salvador Sánchez jamás jadeaba casi no sudaba y jamás respiraba por la boca y por si eso fuera poco sus golpes seguían teniendo la misma intensidad del primer round Eric el Terrible Morales si llegaba a fatigarse en sus peleas y se le veía bastante después del round 9 no era el mismo y se le veía aparte Eric el Terrible Morales corría 10 kilómetros por las mañanas mientras Salvador Sánchez hacía 15 o más para después hacer sparrings explosivos sin detenerse sin aparatos complicados ni gimnasios caros pura calistenia el margarita y al aire libre antes de hacer este video le preguntamos a la inteligencia artificial de Vink quien de los dos hubiera ganado si ambos se hubieran enfrentado en su mejor momento en la misma edad y en el mismo peso pluma la respuesta fue contundente Salvador Sánchez y coincidimos con la inteligencia artificial Eric el Terrible Morales no hubiera tenido ni la más mínima posibilidad ante el Águila Invencible ya que Salvador Sánchez lo cazaría durante todo el combate esperando y contragolpeando Salvador Sánchez no variaría ni en lo más mínimo su estrategia no se desviaría ni a la derecha ni a la izquierda sería una pelea de desgaste ya que la pegada de Eric Morales no le haría ni cosquillas a Salvador Sánchez quien tenía una mandíbula de acero Eric se desgastaría y se empeñaría en noquear a Sánchez sin conseguir el efecto deseado ningún éxito toda la pelea sería un vaivén de intensidad siendo Sánchez quien impondría su ritmo de batalla durante todo el combate llevando inclusive varias veces contra las cuerdas a Eric Morales Eric Morales estaría sorprendido de que su estilo mexicano no sería efectivo contra el estilo mexicano de Salvador Sánchez y esto se debe a dos cosas uno la técnica y dos la condición física excepcionales de Salvador Sánchez así que sin duda alguna Salvador Sánchez ganaría esta batalla de ensueño según la inteligencia artificial y según tus amigos de RichieBlock pero nosotros queremos leer tus comentarios queremos saber tu opinión estás de acuerdo con la inteligencia artificial y con nosotros escríbenos tu opinión en la cajita de comentarios la inteligencia artificial de Bing nos dijo que Salvador Sánchez se impondría a Eric el terrible Morales por una decisión dividida en lo personal en lo muy particular yo sí creo que Salvador Sánchez ganaría este combate pero no sería de ninguna manera por decisión dividida mi opinión humana mi opinión personal la opinión de su servidor el doctor cripto es que Salvador Sánchez hubiera ganado por knockout técnico antes de siquiera terminar el combate y hago esa aproximación por el terrible gancho al hígado que tenía Salvador Sánchez lo primero que hacía era pegar al cuerpo para que la cabeza cayera por sí sola Salvador Sánchez sin duda alguna para mi gusto y para el de muchos es el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos y en el número 2 quedaría Julio César Chávez y en el número 3 quedaría Rubén el Púas Olivares pero eso es tema para otro video esto es todo por el día de hoy me despido deseándoles lo mejor soy su amigo el doctor cripto de cripto tv espero que este video haya sido del agrado del respetable público y si te gustó regálame un like y comparte este video porque si este video llama mucho la atención seguiremos subiendo análisis de peleas de ensueño de peleas que nunca se hicieron a quien te gustaría que pongamos a pelear en la pestaña comunidad han citado muchos ejemplos interesantes que les parece si ponemos a pelear a Butterbean contra Andy Ruiz y a ver de que panza sale más chicharrón que resultados nos arrojaría la inteligencia artificial ustedes junto con nosotros hacemos este canal así que escríbenme en la cajita de comentarios para leerlos ahora mismo Richie mi amigo mi hermano mi socio muchas gracias por los shorts que te has aventado ese último short de Margarito estuvo buenísimo los invito a que lo vean nos vemos en el siguiente video programa con la ayuda de Dios porque sin Dios no somos nada muchas gracias a todos nuestros suscriptores de verdad gracias a todos los que comparten nuestro contenido nos regalan like y comentan en nuestros videos créanme que sin ustedes el éxito de este canal no sería posible hay otra manera de apoyarnos y esa es a través de las membresías la membresía cuesta 50 pesos y al pagar esa cantidad te haces acreedor a beneficios especiales por parte de RichieBlock estos beneficios incluyen contenido exclusivo para miembros como videos y en vivos exclusivos solamente para miembros mayor rapidez de respuesta a la hora de que te respondamos tu comentario y regalos como este libro este librazo en pdf verás mejores estadísticas los mejores números y las anécdotas más desconocidas de nuestros boxeadores latinoamericanos este libro te lo haremos llegar a tu email en cuanto te hagas miembro del canal ya que es un beneficio para nuestros miembros al igual que descuentos especiales en nuestra merchandise emojis alucinantes y muchas otras cosas más te haces miembro haciendo clic en el botón de miembros que aparece al inicio del canal le das clic en el botón que dice unirme y después clic donde dice gladiador básico sigue las indicaciones y hasta el miembro del canal por 50 pesos al mes otra manera de apoyarnos es a través de los super gracias de tus super thanks para esto hay que hacer clic en el icono del signo de dólares con el corazoncito y ahí mismo registrar la cantidad de tu donación que Dios les dé más y nos vemos en la siguiente misión con la ayuda del creador